Buenos días, soy Andrés Mauricio Vázquez Pérez, correo electrónico amavape arroba gmail.com secretaría técnica de discapacidad del distrito Emilio muchas gracias, bueno ya han ingresado más personas, muy buenos días para todos agradecemos que en el chat nos regalen su nombre y correo electrónico para poder compartir la información que se va a presentar el día de hoy, algo adicional es que vamos a hacer un ejercicio de preguntas pero esperamos que por favor en el chat no sean solo comentarios sino que se hagan preguntas puntuales, ya cuando ingresen las demás personas volveremos a dar las indicaciones por ahora les agradezco si nos pueden colocar su nombre completo y su correo electrónico en el chat no sean solo comentarios y su correo electrónico amable de la información que se va a presentar el día de hoy, algo que sea más importante que no sean solo comentarios, no sean solo comentarios, no sean Gracias. 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 Buen día, muchas gracias. Vale, Ana, qué pena. Te voy a quitar el sonido. Gracias. Gracias. Buenos días. Ya aquí estoy conectada. Buenos días, Vicky. Estamos... Ah, espera un momentico que está entrando otra persona. Buenos días. Nuevamente les comento a las personas que están ingresando, agradecemos desactivar las cámaras, desactivar el micrófono y en el chat les solicitamos que por favor nos regalen su nombre completo y su correo electrónico. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días para todos. Las personas que están ingresando, les agradezco que por favor en el chat nos regalen su nombre completo, su correo electrónico. Agradecemos. Agradecemos las personas que están ingresando, desactiven cámara, desactiven el micrófono para poder tener una sesión fluida. Nuevamente les repito, en el chat están como estamos colocando el nombre completo. Gracias. Buenos días, Sandra Medina, Secretaría de la Mujer Presente. Gracias, Sandra. Buenos días. Les estábamos comentando a las personas para que por favor en el chat nos escriban su nombre y su correo electrónico. Para las personas con discapacidad visual, les agradecemos que abran el micrófono, digan su nombre, digan su correo. Solamente para las personas con discapacidad visual, que ya veo que están ingresando algunas personas. ¿Te digo mi correo? Sí, por favor. Smedina, arroba sdemujer.gob.com Gracias. No sé si el mío se quedó grabado, pero lo voy a repetir. Andrés Mauricio Vázquez, amabape arroba gmail punto com. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias. 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 Nuevamente a las personas que están ingresando. Agradecemos que. únicamente las personas con discapacidad visual que están ingresando habiliten el micrófono digan su nombre su correo electrónico las demás personas por favor silenciar el micrófono deshabilitar la cámara y en el chat pueden por favor escribir su nombre completo y su correo electrónico buenos días qué pena contigo maria mercedes castellanos barrera bienestar familiar y cbf suba como uso el chat es que no me da el icono para el chat no te escucho ay perdón no sé si estás conectada por celular o por el computador si es el computador en la parte derecha está el chat si es por el celular hay un icono al lado también derecho para que puedes desplazar la pantalla para que te genere el chat allá aquí dice dos muñequitos y dice número 32 ese es el chat no hay debe salir mensaje donde dice como como algo con palabras correcto a listo entonces ya te escribo muchas gracias buenos días para todos todos buenos buenos días buenos días muy buenos días para todos gracias por por conectarse agradecemos que las personas con discapacidad visual abran el micrófono nos regalen su nombre completo y su correo electrónico las demás personas por favor silenciar el micrófono deshabilitar su cámara y en la opción del chat nos pueden regalar por favor su nombre y correo electrónico durante la sesión me solicitamos que por favor las personas que no sean ponentes tengan el micrófono deshabilitado para que podamos tener una sesión fluida sin dificultades en la conexión muy buenos días muy buenos días y y y y y Buenos días, soy persona con discapacidad visual para registrar mi asistencia. Buenos días, Agustín, y para todos. Muy buenos días nuevamente. Las personas con discapacidad visual, por favor, abren el micrófono, nos regalan su nombre completo, su correo electrónico. Las demás personas, les agradecemos que no habiliten el micrófono, deshabiliten la cámara y en el chat nos regalen su nombre y su correo electrónico. Entonces, dale, Agustín. Mi nombre es Agustín Navarrete Gutiérrez, persona con discapacidad visual, baja visión. El correo es navartes arroba gmail punto com. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días nuevamente para todos. Les solicitamos a las personas con discapacidad visual que abran el micrófono, nos regalen su nombre completo y su correo electrónico. Las demás personas, por favor, necesitamos que nos ayuden deshabilitando el micrófono, deshabilitando las cámaras y en el chat nos pueden por favor consignar su correo electrónico y su nombre completo. Gracias. 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 Disculpe, ¿a qué hora? A las 12 minutos, Arián, son las 10 y 10. Sí, mami. ¿Qué vamos a hacer de esa llora? Sí, señora. ¿Qué vamos a hacer de esa llora? No, no hay necesidad. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Dios te bendiga. ¿Qué vamos a hacer de esa llora? Y pues revisaremos cómo podemos irle dando respuesta a las mismas en el punto determinado para ello. Es muy importante el tema de los micrófonos porque lo que nos permite es que podamos concentrarnos en los temas que nos están exponiendo las personas expertas que están con nosotros. Pero adicional a ello, por favor, tengamos en cuenta la necesidad de concentración de las personas con discapacidad visual que tienen varios estímulos auditivos al mismo tiempo. Es además una norma de respeto para que podamos tener un muy buen proceso y podemos sacarle el mejor provecho a estas dos horas de trabajo. Creo que diciendo eso, entonces podemos dar inicio, dándoles inicialmente la bienvenida a todos y todas las personas que están conectadas para esta sesión de trabajo coordinada por el Sistema Distrital de Discapacidad. Entonces, antes que cualquier cosa, darle un agradecimiento especial a nuestros ponentes, el abogado Federico Izaza, que hace parte del programa País de la Universidad de los Andes, y la doctora Mónica Cortés, que es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, Asdaun. Ellos son personas que ellos y desde sus entidades han estado acompañando todo el proceso de la ley 1996 y en este momento pues nos están colaborando hoy con esta capacitación, que obviamente es un primer paso a que nosotros podamos conocer más a fondo la ley y podamos hacer unas preguntas directas con respecto a varias inquietudes que se han manifestado, no solo en los espacios del comité técnico, sino también en diferentes espacios de la vida y del desarrollo de los temas de inclusión y discapacidad. Voy a permitirme leer la agenda que se ha definido para este día. Entonces, tenemos el primero, el saludo y el contexto inicial, que es lo que estamos haciendo en este momento. El segundo punto son las consideraciones generales sobre la ley 1996 de 2019 y el proceso para su formulación y reglamentación. Sobre este tema nos va a hablar hasta las 10 y 40 el doctor Federico Izaza. El punto tres, sistema de apoyos en el marco de la ley 1996 de 2019, sobre este punto va a intervenir la doctora Mónica Cortés, que es una de las dudas más grandes y que generó de alguna manera la solicitud y la recomendación de la personería de Bogotá para que pudiéramos acercarnos a este tema. Cuarto, espacio para la formulación de preguntas. Quinto, conclusiones y cierre. El espacio para la formulación de preguntas se va a manejar a través de la solicitud de la palabra por el chat y verificaremos. Solo si se les da la palabra, por favor, se abre el micrófono. Del resto no, porque se nos vuelve un desorden si todos empezamos a hablar al tiempo pidiendo la palabra. Esa palabra solo se va a dar a través del chat y solo en el punto número cuatro, después de que terminen los expositores de hablar. Es importante también concentrarse en la exposición más que en escribir a través del chat, porque igual no hay una persona que esté atendiendo a sus respuestas y no las podemos dar, sino que vamos a estar concentrados en la exposición porque digamos que ahí es donde está la fuerza de la actividad. Habiendo dicho esto, entonces daríamos paso al segundo punto de la agenda, que es consideraciones generales sobre la ley 1996 de 2019 y el proceso para su formulación y reglamentación. Le daría paso al doctor Federico Izaza, recordándole, por favor, a los intérpretes que estén muy pendientes para que las personas con discapacidad auditiva puedan fijar sus pantallas y puedan tener acceso a la información en lengua de señas. Buenos días, doctor Federico. Muy buenos días a todas y todos. Espero que me estén escuchando, que esté funcionando bien. Quería pues primero agradecer al sistema por la invitación y a todas y todos ustedes por estar presente el día de hoy. Espero que también tanto ustedes como sus familias estén bien en medio de este contexto tan complejo que tenemos en este momento. Para empezar entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una presentación, como se mencionó, sobre el contexto que llevó precisamente a la promulgación de la ley, un poco de la historia también del proceso que hubo y cuáles son esos puntos centrales en la ley para darle paso a Mónica y pueda elaborar más sobre apoyos, como se mencionó en la presentación el día de hoy. Esta presentación la voy a compartir pantalla en este momento y para las personas con discapacidad visual, de todas maneras voy a describir las imágenes que aparecen en la presentación y voy a tratar de ser lo menos técnico porque quizás hay algunas palabras muy jurídicas que de pronto no sé si tengan ya como un seña en la interpretación que se pueda llegar a hacer. Entonces, habiendo dicho eso, voy a compartir pantalla. Les agradezco si me pueden ahorita escribir por el chat, si pueden ver lo que estoy presentando. Creo que ya deberían poder estar viendo. Me está cargando, creo que ya, sí, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, entonces, como les dije, voy a hacer una contextualización de la ley. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Consuelo Rincón, representante de discapacidad física en la localidad de Suba. Vale, bienvenida. Ah, bueno, entonces, ¿cómo les venía diciendo? Por favor, a todos. Perdón, Federico, buenos días. Les agradecemos, por favor, a todos no abrir sus micrófonos a intervenir mientras están haciendo las presentaciones. Listo, gracias. Entonces, continuamos con la presentación. Bienvenidos todos, pero por favor, si van a anunciarse a todos. Quizás voy a repetir algunas de las cosas que ustedes seguramente ya saben, pero creo que es un buen punto de partida para comprender el por qué era necesario hacer este cambio. Sabemos que, por supuesto, la ley genera distintas reacciones, pero por eso es importante que podamos ver de dónde sale, que esto no fue un proceso aleatorio, que no fue de pronto algo que surgió de la nada por iniciativa de algunas pocas personas, con intereses de alguna manera como oscuros en medio de todo esto, sino que esto obedece al cumplimiento del Estado colombiano de las obligaciones internacionales y nacionales que tiene con los derechos de las personas con discapacidad. Quisiera recordar, entonces, que todo esto parte de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Solo recordar que esta convención es el instrumento internacional más grande que existe en este momento sobre el tema y que, de hecho, ha sido ratificado en este momento por 192 países. En este momento es la convención internacional que más estados tiene parte en el momento. Y es importante señalar que el artículo 12 de esta convención, el artículo 12 que habla sobre la igualdad ante la ley, señala algunos puntos importantes que son los siguientes. Reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocimiento de la capacidad jurídica, reconocimiento para poder otorgar salvaguardias en el ejercicio de esa capacidad jurídica y la obligación de proveer apoyos en todos los términos de los que menciona el artículo 12. Esto, por supuesto, no es solamente lo que dice la convención, sino que precisamente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano encargado de revisar el cumplimiento de la convención, tiene tres obligaciones que me gustaría señalar de manera muy rápida. La primera es la interpretación oficial del tratado. Por ejemplo, el artículo 12 que acabo de mencionarles señala que todas las personas con discapacidad tienen que ser reconocidas en capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, a cualquier otra persona. Ese nombre, el tema de capacidad jurídica o la igualdad frente a las demás personas, puede interpretarse de distintas maneras. Los estados pueden decir, oiga, en mi país la capacidad jurídica significa una cosa y en otro país puede significar otra cosa. Entonces, parte del trabajo que hace el Comité de Naciones Unidas, que está constituido por 18 personas expertas a nivel mundial, la mayoría son personas con discapacidad, lo que hacen es interpretar ese tratado y sacan una cosa que se llama las observaciones generales. Hasta el día de hoy tenemos siete observaciones generales, pero la primera fue precisamente una interpretación al artículo 12. Entonces, parte de los documentos que podemos dejar acá es la observación general número uno, donde el Comité desarrolla el artículo 12 y explica qué es lo que significa que se reconozca la capacidad jurídica, qué significa dar apoyos, qué significan las salvaguardias. Por otro lado, también el Comité tiene como función la posibilidad de revisar denuncias individuales que hacen los ciudadanos o ciudadanas de un estado frente al incumplimiento de algún derecho por parte de ese estado. Si Colombia hubiera ratificado también ese protocolo facultativo, se le permitiría al Comité tener esa competencia. Al día de hoy, Colombia no ha ratificado ese protocolo facultativo, solo ratificó la convención. Por eso hoy ninguna persona con discapacidad puede acceder de manera individual al sistema de Naciones Unidas a presentar una queja ante el Comité. Porque parte de la labor, digamos, que está haciendo sociedad civil es buscar la ratificación porque eso completa la protección en el sistema. Y lo último que hace el Comité es revisar el cumplimiento de los estados, el cumplimiento de la convención de los estados. Entonces, cada cierto tiempo, en general son cada cuatro o cinco años, el Comité de Naciones Unidas lo que le va a decir a los países es, oiga país, por favor envíeme un informe de usted cómo está cumpliendo cada derecho contenido en la convención. Colombia tuvo su primer examen en 2016 y ahorita vamos a ver qué señaló el Comité frente al tema de capacidad jurídica. Pero otro componente importante del sistema de Naciones Unidas es la Relatoría Especial de Naciones Unidas. Casi todos los grandes temas frente a derechos humanos tienen relatorías especiales. Por ejemplo, hay relatorías especiales sobre el derecho a la seguridad alimentaria, sobre un orden internacional equilibrado y balanceado. Existe un relator especial sobre los derechos de las personas con orientación sexual y identidad de género diversa, contra la desaparición forzada. Hay distintos relatores expertos a nivel mundial que son elegidos para presentar informes ante el Consejo de Derechos Humanos y desde ahí generar estándares mucho más amplios que permitan a los estados alcanzar mayor protección en derechos. La Relatoría Especial de Naciones Unidas en este momento, que es Catalina de Bandas, ha presentado distintos informes sobre la importancia del reconocimiento a la igualdad ante la ley, es decir, el reconocimiento a la capacidad jurídica. ¿Cómo viene todo eso a afrontar el tema en Colombia? Mónica, por supuesto, ahorita va a explicar quizás con mayor detenimiento, pero para ser muy generales en este momento lo que sí quisiera decir es que cuando Colombia ratifica la convención, nosotros nos encontrábamos con un régimen jurídico, una normativa, que partía de no reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Palabras más, palabras menos, lo que implica la capacidad jurídica es el derecho a que se te reconozca como ciudadano en igualdad de condiciones, es decir, tú tienes derechos, eres titular de derechos, pero además de eso, que tienes la posibilidad de ejercerlos en igualdad de condiciones. Hay distintas restricciones a la capacidad jurídica, pero todas estas restricciones tienen que ser proporcionales y justificadas. Un ejemplo que me gusta poner es, por ejemplo, si yo soy funcionario público, estoy ejerciendo mi derecho a poder participar de la vida política a través de haber sido elegido y representar a un grupo de ciudadanos, por ejemplo, como congresista. Si yo como congresista soy sancionado disciplinariamente por haber cometido algún tipo de delito, una de las sanciones que generalmente se ponen es la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público durante, por ejemplo, 15 o 20 años, depende del delito. Eso es una restricción al derecho, al ejercicio del derecho a ser elegido y poder elegir. Pero miren que es una sanción que es proporcional, es porque obedece a que yo cometí un ilícito, o porque yo cometí una conducta que es reprochable y por la cual debo ser castigado y por lo tanto se limita a eso. Lo que estaba pasando con las personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad mental y personas con discapacidad intelectual cognitiva, era que simplemente se les estaba negando el derecho o la posibilidad de ejercer derechos por tener discapacidad. Si esto lo ponemos con el mismo enfoque que se le da a las distintas identidades y categorías sospechosas de discriminación, nos encontramos en nuestro país que seguían siendo la única población que por pertenecer a una población estaban siendo relegadas del ejercicio de derecho. Y por eso para Naciones Unidas fue tan importante a través de la Convención, y sobre todo para la población mundial con discapacidad, el poder establecer en el texto de la Convención la necesidad de garantizar el derecho a tener derechos. Si a mí no se me reconoce la capacidad jurídica, no tengo derecho a ejercer mis derechos como cualquier otra persona. O sea, en realidad lo que la ley me posibilita es ser un ciudadano de segunda categoría, porque igual así se me reconozcan derechos, no tengo la posibilidad de ejercerlos con la justificación de que pertenezco a un grupo que tiene determinadas características según lo que esa ley de ese país señala. Todos los países del mundo en este momento se enfrentan a esta situación. Todos los países del mundo vienen de tradiciones jurídicas que establecen que las personas con discapacidad son personas incapaces por el hecho de la discapacidad. Nosotros, a partir de la Convención, tenemos la obligación de movernos a un sistema ya no de adopción, ya no de sustitución en la toma de decisiones, sino de un sistema de toma de decisiones con apoyos. Para mostrarles un poquito eso, esta sería la gran diferencia entre los dos sistemas, entre el sistema de sustitución en la adopción de decisiones y el sistema de toma de decisiones con apoyos. El primero, el sistema de sustitución que era en el que estábamos, que es, digamos, la interdicción, parte de un concepto de normalidad y anormalidad. Si uno mira cómo estaba descrita la ley 1306, parte de conceptos, por ejemplo, de la incapacidad o la incapacidad relativa. Pero, sin embargo, a pesar de que esto se probaba, por ejemplo, a través de temas médicos, es importante resaltar que, por ejemplo, esos conceptos no eran conceptos científico-médicos. En ningún momento la incapacidad absoluta era, o sea, no existe dentro de la propia concepción de la medicina. Esto fue un desarrollo que se inventaron en ese momento los abogados que escribieron la ley 1306. Entonces, miren que hay parte de un concepto en el que se está diciendo hay personas que, por ser como son, nunca van a poder ejercer derechos como otras personas. Y la respuesta que daba al derecho es, por eso hay que limitarlos y poner a un tercero a que decida sobre esos derechos. Y esto tenía un tema ahí complejo, que era una asimilación que hay con el régimen de niños, niñas y adolescentes, que es el del interés superior. Pero esto lo que hace, pues, es precisamente infantilizar a la población con discapacidad, ya que se usa un concepto que está diseñado específicamente para niños y niñas, con el de personas que posiblemente podían ser incluso personas adultas mayores, pero que de todas maneras el mejor interés se veía como la opción jurídica más viable. Esto, por supuesto, tenía quizás la errónea concepción de que una persona, o sea, de que las decisiones se podían medir frente a qué tan buenas o qué tan malas decisiones tomaba la persona. Porque esa era quizás parte de la justificación. Es, como esta persona es incapaz, a la luz de esa regulación, pues un tercero sí toma mejores decisiones, por eso es mejor que las tome. Sin embargo, esto a nivel mundial ya ha sido completamente desacreditado en el sentido de que no existe una buena decisión en cabeza de terceras personas. Nadie sabe qué es una buena decisión, y sobre todo parte de un concepto humano en el que efectivamente considera que las personas sin discapacidad siempre toman buenas decisiones y que no se equivocan. Parte entonces de lo que hace el sistema de adopción de decisiones con apoyo es reconocer la diversidad de la humanidad. Es reconocer que no todas las personas somos iguales porque es que no somos iguales, pero eso no está bien ni mal, como se veía con el régimen anterior. Eso hace parte de la diversidad humana. Y por eso ese mejor interés o el interés superior se reemplaza por el concepto de voluntad y preferencias. ¿Cuál es la voluntad y preferencias de cada persona? Porque es que finalmente yo soy la única persona que puedo determinar hasta algún grado cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que yo quiero, qué siento, qué me gusta. Todas las personas, independientemente de su situación, saben que les gusta, saben que no los gusta. Un tema muy distinto que ya hablaremos es los formatos de comunicación que existen, porque como sociedad hemos privilegiado algunos formatos de comunicación. Pero en este momento con el sistema de toma de decisiones con o sin apoyo, se parte del reconocimiento de la diversidad de las personas y de la voluntad y las preferencias. Continuando entonces, quisiera mostrarles muy brevemente el proceso de cómo se llevó a cabo esta ley. Nosotros, desde el Código Civil de 1887, teníamos un régimen que incapacitaba a las personas con discapacidad por el hecho de ser personas con discapacidad. Como dije, mayormente esto sucedía con personas con discapacidad intelectual, cognitiva y mental, pero también, por ejemplo, sabemos y existen muchos casos registrados de personas sordas que fueron declaradas interdictas. Y, pues, ahorita hablaremos más sobre cuáles eran las consecuencias de la interdicción y por qué era un régimen que debía desaparecer. Pero con la Constitución Política, en 1991, las cosas empiezan a cambiar en el sentido de que los tratados internacionales de derechos humanos se integran a la Constitución. O sea, incluso antes de la ley, en 1996, por la misma disposición constitucional, tenía más relevancia y más importancia la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que la ley 1306 de 2009, que era aquella que regulaba la interdicción. O sea, miren que el problema no era que no existiera una norma, sino que, como sociedad, no hemos cambiado el chip en el que vemos a las personas con discapacidad como personas incapaces, sin la posibilidad de decidir sobre sus vidas. Desde el 2011, la Convención se volvió obligatoria para Colombia. Pero miren que no solamente la obligación venía de haber adoptado la Convención y haberla ratificado, sino que ya dentro de nuestra normativa ya teníamos la obligación de hacer esta modificación desde el 2013. Si uno revisa la Ley Estatutaria 16-18-2013, el artículo 21 de esta ley obligaba al Ministerio de Justicia y otras entidades a reformar el sistema de interdicción de acuerdo a los estándares de la Convención. De manera muy particular, lo que pasa, que ya se hablará más sobre eso con Moni, es que precisamente a través del Sistema Nacional de Discapacidad se genera una mesa en 2015 que empieza a trabajar en un texto con el propósito de reformar el sistema de interdicción. Todo eso tuvo varios momentos, pero digamos en 2016 se conformó una bancada de congresistas que buscan reformular las propuestas normativas que impliquen personas con discapacidad y que de alguna manera estén alineadas con lo que la Convención decía. Durante este proceso, esto fue un proceso largo, como ven, desde 2017 fue cuando se presentó, se presentó, perdón, en el segundo semestre de 2016 la primera versión de ese proyecto. Y fue hasta el 26 de agosto de 2019 cuando se pudo concretar como ley y se sancionó. Es decir, tuvo un proceso dentro del Congreso de casi, pues de dos años específicamente, de debates. Y para mostrar esos debates quisiera complementar que esta mesa fue integrada por un montón de entidades, incluso entidades que el día de hoy se encuentran acá presentes. Pero, digamos, por mencionar algunas, dentro de esa mesa que construyó el proyecto de ley estuvo Medicina Legal, estuvo la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, Presidencia de la República, el ICBF, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia Notarial y Registro, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, personas y activistas con discapacidad, y algunas universidades desde ACM. Y ya para completar quizás el por qué tocaba hacer esto, además de lo que señala la Convención, la Observación General Nº 1, los informes de la Relatora Especial, la Ley 16-18-2013, en 2016, como les comenté al principio, se presentó el primer examen a Colombia. Y en el comité, esto fue, y me permito citar, lo que le dijo a Colombia el comité. Le dijo, le recomendamos al Estado que derogue, es decir, que elimine toda disposición en el Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. O sea, ya esa, miren cómo lo dicen, que restrinjan parcial o totalmente. Es decir, que no se podía hacer una reforma que dejara un poquito la interdicción, solo para algunos casos. Porque es que el reconocimiento de la capacidad jurídica es para todas las personas con discapacidad. La Convención no está dirigida a algún tipo de discapacidad en particular, sobre todo porque, como sabemos, la discapacidad es un concepto que va evolucionando a través del tiempo, ya que depende de las barreras a las que se enfrenta. Por esto mismo, lo que dice es, ustedes tienen que adoptar medidas legales, administrativas, que proporcionen apoyos, que requieran esas personas para ejercer plenamente el derecho y, pone algunos ejemplos, tomar decisiones en ámbitos de salud, de sexualidad, de educación y otros, sobre la base del respeto pleno a la voluntad y preferencias, que era lo que estaban mencionándoles ahorita. Y, de hecho, dice que incluya la derogación inmediata de todas las disposiciones que restrinjan el reconocimiento de la capacidad jurídica, incluyendo las leyes 1306 de 2009, la de interdicción, y la 1412 de 2010, que era una norma que hablaba sobre que a las personas con discapacidad sí se le podía realizar operaciones quirúrgicas frente a temas de sexualidad sin el consentimiento de la persona. Entonces, miren que ya tenemos una obligación mucho más específica con lo que señaló el comité en las recomendaciones. Y, de alguna manera, quisiera mencionarles, por ejemplo, cuáles fueron, porque, claro, el proyecto, como les mencioné, tuvo un montón de discusiones. El Ministerio de Justicia durante casi cuatro años estuvo haciendo un montón de eventos en distintas partes del país en el que presentó la ley y se presentaron discusiones sobre eso. Y un punto importante, ya para ir terminando, para cumplir con el tiempo y permitir que quizás podamos hablar más sobre algunos temas en la sesión de las preguntas, en la parte de preguntas, es decirles que no solo hubo una socialización importante por parte de las entidades del Estado, sino que también se contó con apoyo permanente de otras experiencias que ya han pasado por esto o que están también en una situación como la que estaba Colombia cuando se estaba discutiendo el proyecto. Entonces, se tuvo conversaciones, iniciativas y proyectos con organizaciones en Israel, en Perú, en Costa Rica, en Argentina, República Checa e Irlanda y en Canadá. Y, asimismo, se recibieron comentarios y el proyecto se alimentó de un montón de representantes y senadores de ese momento, distintos consultorios jurídicos de la Unión Colegial Notariado, del INSID, de la Red Familias por el Cambio, el Comité Verificador de Discapacidad, algunos abogados y abogadas e incluso a nivel internacional, como les comenté, como el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental Federal que existe en la Argentina. Entonces, quizás, como para ya ir finalizando, tomarme un minutico más, solo quería mencionarles como a grandes rasgos lo que presenta la ley a partir de todo esto. La ley señala, como punto principal, la presunción de la capacidad jurídica respondiendo a eso que ya veníamos hablando. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones. Y eso no es porque la ley lo diga, sino es por lo que ya les mencioné. La convención, a través de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, tiene relevancia. La Convención de Viena, que es sobre la interpretación de los tratados, de hecho, dice que ningún Estado puede eximirse de cumplir las responsabilidades de los tratados que ha ratificado excusándose en las normas que tiene el país. Es decir, desde hace mucho tiempo ya debía haberse presumido la capacidad jurídica de las personas. Lo que pasa es que se necesitaba eliminar la figura de interdicción que era incompatible con esa presunción y sustituirla por otro esquema. De manera puntual, les digo, todas las personas con discapacidad tienen presunción de capacidad jurídica. Todas. No se distinguen. Todas. porque eso hace parte de reconocer que todas las personas tienen derecho en general. Lo otro que hace la ley es establecer una serie de mecanismos para que las personas puedan acceder a esos apoyos dependiendo del nivel de intensidad de apoyos que puedan requerir. Por supuesto, esta ley no es tan inocente en el sentido de decir, no, es que todas las personas con discapacidad, simplemente con una persona que les dé información ya pueden tomar decisiones porque, por supuesto no, hay una heterogeneidad y una diversidad muy grande incluso dentro de la población con discapacidad. Por eso se establecen tres mecanismos importantes. El primero son los acuerdos de apoyo ante notarías y centros de conciliación. Estos empiezan a regir desde septiembre de este año y tienen una validez de cinco años. En esos, las personas podrán establecer con quiénes son sus apoyos, cuáles son esas acciones y para qué actos van a requerir apoyo. Asimismo, existen otras dos opciones por vía judicial. El primero es que la persona con discapacidad pueda solicitarle apoyos al juez. Se pasa a través de un proceso judicial en el que de manera muy específica se revisa la situación de la persona, las personas que están a su alrededor y quién puede servir de apoyo para esos distintos actos que la persona pueda llegar a realizar en su vida. Y hay un caso que es digamos ya como el caso excepcional en el que definitivamente existe una persona con discapacidad que por más apoyos para la comunicación, por más ajustes razonables, no pueda manifestar su voluntad y preferencia. Es decir, no pueda decir que requiere apoyos, no pueda comunicar que desea ir a través de algún mecanismo para que se le establezcan apoyos y en ese caso una tercera persona puede ir ante un juez a que se le establezcan apoyos que pueden ser incluso bastante intensos, que pueden llegar a ser inclusive representación en algunos casos, para algunos casos en particular. Pero miren la diferencia grande que había y con esto a cabo. Las personas con discapacidad con la interdicción no podían tomar una decisión jurídicamente relevante nunca durante toda su vida porque la interdicción finalmente era la muerte civil, de hecho así se llama en derecho, la muerte civil. Era imposible salir de una interdicción por más habilidades que se pudiesen generar en algún momento. Es decir, medía con una misma tabla a todas las personas con discapacidad. Acá se establecen tres mecanismos que van a permitir que las distintas necesidades de la persona con discapacidad, que las distintas situaciones en las que se encuentre ella y su grupo de apoyo alrededor puedan llegar a definir a través de qué medida. Pero miren que acá va a ser un tema de mirar a la persona, no a su discapacidad solamente como el punto de parámetro, sino que se revisa qué puede llegar a hacer la persona con discapacidad, qué apoyos puede lograr, cómo se puede promover habilidades que permitan finalmente ser dueño de la propia vida, qué es lo que quiere cualquier otra persona. Y quizás ya, perdón, sé que me estoy pasando un poquito, pero solo mencionarles unos puntos finales frente al régimen de transición que tenemos ahorita es, no se pueden iniciar interdicciones desde el 26 de agosto de 2019 precisamente porque la interdicción se eliminó como una figura. Los procesos de interdicción que estaban en curso fueron suspendidos, seguramente ustedes saben, y lo que tienen la posibilidad de los jueces es de establecer medidas cautelares para proteger patrimonio si era el caso, porque lo que es muy claro es que la interdicción era una figura que se solicitaba por todo, es decir, se solicitaba para acceder a educación, para acceder a pensión, para acceder a salud, cuando ni siquiera la propia ley en ese momento señalaba la interdicción como requisito alguno para llegar a adquirir algún servicio. de hecho, la misma ley 1996 establece que ninguna entidad privada y pública puede acceder la interdicción o un proceso de interdicción para poder acceder a un beneficio o algún servicio social. Entonces, con esta ley la interdicción sale definitivamente de la normativa jurídica, se realizan tres mecanismos para poder establecer apoyos en algún momento determinado y se pone a la persona con discapacidad como centro de estos mecanismos. Ya no es un tercero el que va a decidir por la persona y con esto quiero decir los terceros no desaparecen. Está claro que existen situaciones donde los terceros siempre van a estar, lo que pasa es que cambia el foco que se le da. El tercero ya no va a decidir por la persona, sino que va a ayudar a decidir a la persona y en algunos casos, como les comenté, excepcionales, puede quizás llegar a tomar una decisión. Pero esto se va a hacer a través de un proceso judicial donde se limite claramente qué funciones, para qué y durante tanto tiempo. Porque si yo requiero una representación para realizar un acto jurídico ahorita, seguramente no la voy a necesitar por el resto de mi vida y eso sería una limitación excesiva al derecho a tomar decisiones que tiene cualquier persona por el hecho de ser persona. entonces yo lo dejo ahí y ya pues si en algún momento podemos profundizar algo, tienen preguntas que sé que pueden tener, ya las miramos ahorita. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias doctor Federico, muy amable y muy interesante. Sí, seguramente surgieron muchas preguntas que trataremos ya ahorita en el punto número cuatro. Por el momento entonces le damos la palabra a la doctora Mónica Cortés quien va a intervenir en el punto número tres. Por favor por la señora Sí, hola Janet. ¿Me escuchan? Paca Vita ¿Puede cerrar la cámara? Gracias. Buenos días ¿Me escuchan Janet? Eh Eh va a intervenir Hola Hola ¿Me escuchan Janet? ¿Aló, aló? Sí, Mónica te oímos Ah, ok Pensé que no me estaban escuchando Buenos días ¿Cómo les va? Mi nombre es Mi nombre es Mónica Cortés No sé si me están escuchando no leo acá Eh Se escucha perfectamente Gracias Bueno El tema que nos que nos presenta Federico pues ¿Qué es Mónica Tan raro Hola Hola Es tu audio Es tu audio Janet Te estamos escuchando Te estamos escuchando con un poco de interferencia Entonces, somos una organización de base familiar Vale la pena decir que soy madre Mi hijo Ya tiene hoy 20 años Y mi hijo mayor Que es quien Tiene discapacidad Y quien me ha puesto Digamos En esta tarea De construir Saberes y conocimiento Alrededor de sus derechos Hoy quiero presentarles Un trabajo que hemos venido Consolidando Voy a tratar de compartir una presentación Porque a veces Nos ayuda Digamos A fijar Algunos conceptos Voy a tratar Entonces De De compartir De presentar pantalla Con ustedes Sobre un trabajo Que hemos venido adelantando Con Otras organizaciones Esto no lo hemos hecho solos Es un trabajo de investigación Que nos propuso Hace ya Más de 6 años Una organización internacional Que se llama Open Society Con la que Con la que hemos venido De alguna manera Trabajando Todo el tema De capacidad legal Ay, perdón Creo que me abrió El powerpoint Que no es Ahora sí Ahora sí Ven mi presentación Creo que sí Hola ¿Me confirman Si me están escuchando? Sí Sí Se está escuchando Ah, ok Solo quería Les quería contar Entonces Que este Este proyecto Como les contaba Una organización internacional Que Federico mencionó Ya varios países Esta organización internacional Pensó Precisamente En cómo En este artículo 12 Teníamos que empezar A pensar En formas Distintas De dar apoyo A las personas Que ya no iban a ser Más declaradas Incapaces Ante la ley Y por esa razón Empezaron Este Este proceso De apoyar Unas Unos proyectos Piloto Empezaron En Rumania Zambia Y el tercer país Fue Colombia A través de Asdaun Del nodo comunitario De salud mental Y del programa De acción Por la igualdad Y la inclusión social Adelantamos Esta investigación Luego de que Terminamos Esta investigación Y como se los presentaba Federico También hemos trabajado O hemos sido Pioneros En Latinoamérica Y hoy estamos Trabajando con Perú Con Brasil Con Argentina Con México Que son los países Digamos que vienen También intentando Hacer reformas Legislativas En el tema De capacidad legal Y en lo que tiene Que ver con Apochos Yo quisiera agregar A lo que nos comentaba Federico En términos De la historia Y de cómo Se ha venido Construyendo Este tema De cambiar Esta norma Y agregar A lo que dijo Federico No me voy a ir Al 2009 Con la ley Que pues Establecía Unas medidas Distintas En la interdicción Pero que definitivamente La seguía Manteniendo La ley 1306 Sino Porque Finalmente El Ministerio De Justicia Y del Derecho Decidió Involucrarse Y esto Tiene que ver Precisamente Con nuestra Ley 1618 De goce Efectivo Derechos De las personas Con discapacidad Que Digamos También tenía El mandato De la construcción De la política Nacional De discapacidad Que también salió En el 2013 Y que dejó En la segunda Dimensión El tema De la capacidad Jurídica Yo no sé Muchos de los líderes Que hoy se encuentran Haciendo parte Del Sistema Nacional De Discapacidad Y del mismo Sistema Distrital De Discapacidad Hicieron parte De la construcción De las líneas Que hoy tiene El COMP 166 Y que estableció Unos recursos Para el Ministerio De Justicia Y del Derecho En relación A esta transformación En el tema De la capacidad Legal Es así como El Ministerio De Justicia Al habersele destinado Unos recursos Creó la mesa técnica Que mencionó Ya Federico Y creó También Una campaña De comunicación Que salió En los medios Con unos comerciales Que generaron Mucho Mucha Controversia Entre las familias Sobre todo Porque uno De los comerciales Bueno El El nombre De los comerciales O de la campaña Era Mi discapacidad No me hace incapaz No sé si la recuerdan Si la vieron En algún momento Y en esa En esos tres comerciales Había un comercial Donde un Chico con síndrome de Down Se casaba Y eso fue Bastante Controversial Hicieron muchos Comentarios En fin Pero eso fue Digamos Las acciones Que ha Venido Y que sigue Teniendo obligación En el ministerio De justicia De apoyar Porque quedó En la política Nacional De discapacidad Y por supuesto El COMPES Estos son Aquí tengo Un slide Con los logos De las organizaciones Que también Por ahí se abrió Un micrófono Un logo Aquí tenemos Los logos De las organizaciones Que han hecho Parte de la mesa Técnica Que mencionaba Federico Está el ICBF La Defensoría Del Pueblo La Fiscalía General De la Nación Estuvo también Medicina Legal Por ejemplo Muchas entidades Participaron En la construcción De la ley Aquí están Pues otras De las acciones De mi injusticia Ellos tienen Por ejemplo Una cartilla Montada En sus páginas Que se llama Consultele al experto Y esa cartilla Salió como en el 2016 Y es una cartilla Donde le decía Claramente A los fondos De pensiones Que no podían Exigir la interdicción Como requisito Para la pensión De sobreviviente De los padres Ahí en Consultele al experto Estaba esa respuesta Nosotros Referenciábamos Mucho esa cartilla Sobre todo Para los abogados Para que pudieran Orientar mejor A las familias Y De alguna manera Hemos empezado A ver los resultados A muchas familias Ya El mismo Colpensiones No les pide La interdicción Porque lo que hacía Colpensiones Y eso tiene Que ver Con ese error Que tiene Nuestra ley 100 Nuestra ley 100 De salud Que equipara La discapacidad Con la pérdida Con la pérdida De la capacidad Laboral Y creo que Esa es una Asignatura pendiente Que tenemos Por derogar Porque eso es Lo que hace Que hoy Tengamos Esta complicación De que no nos Valen la certificación De discapacidad Sino que hay Que de todas formas Recurrir A dar Un porcentaje De pérdida De la capacidad Laboral Para poder Digamos Justificar Que yo Pueda acceder A la pensión De sobreviviente De mis padres Entonces Creo que El error No es O no tenía Nada que ver Con la interdicción Sino más bien Con este error Que tiene La ley 100 Donde Se equipara De alguna manera Discapacidad Con pérdida De la capacidad Laboral ¿Qué impacto Les cuento Para los que No sabían O no estaban Muy enterados Sobre Qué impacto Tenía la interdicción En la vida De las personas Con discapacidad Yo les cuento Que la La ley 1306 Pues mencionaba Decía Como lo dicen Los abogados La interdicción Era la sustracción De la capacidad Jurídica De una persona Por medio De la declaración De la discapacidad Mental Absoluta Este tema De la declaración De la discapacidad Mental Absoluta También era utilizado Digamos Como un criterio De los fondos De pensiones O sea No bastaba A veces Ni siquiera Conllevar La valoración De pérdida De la capacidad Laboral Es pedida Por una junta Regional Sino Sino que a veces Lo que el fondo Quería Era que la persona De verdad Estuviera Declarada Como mental Absoluta Como un criterio Para establecer Que era real La solicitud Que se estaba Haciendo Como consecuencia De esto Las personas Perdían Como decía Federico Toda su Posibilidad De ser sujetos Jurídicos Ante la ley No podían Firmar Contratos De trabajo Hoy Que hemos Promovido Leyes Y derechos Sobre Que tienen Que ver Con la Inclusión Laboral Nuestros Jóvenes Y adultos Muchos Con discapacidad Intelectual Y mental Entre otros Han sido Declarados Interdictos En otras Épocas Y por otras Razones Y por tal Razón No eran Ni podían Ser contratados Para firmar Un contrato De trabajo Porque su firma No tenía Validez No podían Abrir Cuentas Bancarias Las decisiones Sobre sus Tratamientos Médicos O por ejemplo Como la Esterilización Por mucho Tiempo Fue permitida Sin su Consentimiento Lo hacían A través De solicitar Este tema De la De la Pérdida Pues de De su Condición jurídica Para que otro Tomara la decisión De esterilizarlos Por supuesto No se podían Casar Y mucho De lo que hemos Visto En estos años De análisis Y de trabajo Con personas Directamente Y sus familias Hemos visto Que también Han sido Víctimas De abuso Explotación Violencia Por este Tema Laboral Muchas veces Las personas No podían No podían De ninguna Manera Expresar Que estaban Siendo Víctimas De abuso O de O de maltrato A veces De su Mismo Curador De la Misma Persona Que era La encargada De cuidarlos Entonces Otra cuestión Que también Veíamos Mucho Es que Eran Institucionalizados Muchos Jóvenes Y adultos Con discapacidad Fueron Remitidos A instituciones Y declarados En abandono Muchas veces Por sus mismos Hermanos Cuando ya Sus padres No estaban Yo en esto Quiero ponerles El caso De Álvaro Macías Álvaro es un Funcionario De la Secretaría De integración Social Que él tiene Discapacidad Intelectual Síndrome Down Específicamente Y Álvaro Hoy ha podido Trabajar Lleva ya Seis años Contratado En planta Provisional En la Secretaría De integración Social Álvaro Sus papás Nunca lo Declararon Interdicto Por eso Pudo firmar Su contrato De trabajo Pero además De eso Álvaro Ha podido Él Él hizo Un préstamo De estos De vivienda De interés Social Por su salario Hoy Álvaro Tiene Tiene Un apartamento Que él mismo Compró Fue Y solicitó El préstamo No Digamos Que en el banco No le pusieron Ninguna Limitación A la hora De hacer Su firma Y pues Siempre Álvaro Fue acompañado Por sus padres En todos Estos ejercicios Que ha hecho De firma De escrituras De comprar Su apartamento De manejar Su propio dinero Y creo que eso Nos muestra Que hay posibilidades Y no quiere decir De ninguna manera Como lo discutimos Y lo debatimos Mucho Con familias Que esto Solo sea Para Que nosotros Hicimos una ley Porque así se ha mencionado En algunos escenarios Que hicimos una ley Solo para los más capaces Esto no tiene que ver Con esto O sea Estábamos hablando De las posibilidades De las posibilidades Que se abren Para una persona Que logra De alguna manera Tener Esta oportunidad Voy a pasar A contarles Un poco Del proyecto Nosotros en el proyecto Como les contaba Lleva Trabajamos cuatro años Que pudieran tener Que pudieran tener Digamos recursos Sino también Familias O personas En este caso Personas Que no contaban Con ningún apoyo De nadie Y esto lo vimos Mucho en personas Con discapacidad mental Entre los hallazgos Que encontramos Y las barreras Más frecuentes Que encontramos Tenían que ver Sobre todo Con Todo el tema Actitudinal Creemos que este era Uno de los principales Procesos Más difíciles Uno llegaba A donde la persona Y la mamá Decía ¿Para qué va a hablar Con él? Si él Solo me entiende A mí ¿Para qué se va A dirigir a él? ¿Para qué tal cosa? A mí me dijeron Que ella iba a ser Un niño toda la vida Entonces igual No hable con ella Que a ella Solo le gustan Los muñecos Y en términos generales Lo que encontrábamos Con estas actitudes Pues tenía que ver Mucho Con esas realidades Que han vivido Las familias Y que han vivido Las mismas personas Con discapacidad Había una O hay Porque esto no No ha pasado Una convicción De que no están Están preparados Para tomar decisiones Y nosotros Digamos en el ejercicio Con ellos mismos Hemos entendido Que si les damos Herramientas Y les damos La oportunidad Seguramente En diferentes proporciones Son capaces Son capaces De establecer Lo que les gusta Lo que no les gusta Lo que les gustaría Hacer en el futuro Cómo les gustaría vivir Entonces Nosotros creemos Y estamos seguros Que la capacidad mental No puede O sea La capacidad mental Es una cosa Porque esa es otra Confusión también Muy grande Que han tenido Con esta ley Y es que hemos creído Que cuando decimos Que los declaramos Jurídicamente Como personas Ante la ley Estamos diciendo Que ya no tienen Discapacidad Y son dos cosas Muy distintas Una cuestión Es su capacidad Mental Que no cambia No varía Digamos En términos De lo que es En esencia La persona Sino Que lo que tiene Derecho Esa persona Es a ser reconocido Con su capacidad Jurídica De los apoyos Nos encargamos En relación A su capacidad Mental Otro hallazgo Es Y que seguramente Sale en los temas De apoyo Es todo lo que tiene Que ver con la comunicación Nosotros entendimos Y sabemos Que por más difícil Que parezca Siempre hay una forma De comunicación Y eso Las mamás De los Y las familias De personas Con discapacidades De más alta dependencia Nos lo mostraron Como ellas Tienen unas formas De comunicarse Con sus hijos De saber Cuando está contento Que le gusta Que música le gusta Que cosas le molestan Como lo puede expresar Entonces una de las cosas Que entendimos acá Es que las familias Debían compartir Mucho más Esas formas De comunicación De sus hijos Y no hay una única forma Así como podemos decir También que las personas Con discapacidad auditiva Se comunican Con lengua de señas Hay también Otras que leen Los labios Hay otros Hay diferentes formas De comunicación También Aunque no lo creamos Las familias Desarrollan Una capacidad De generar Formas De comunicarse Con sus hijos Y La otra barrera Era pues Todo lo que tiene que ver Con autonomía La sobreprotección El decir Que ellos No van a poder Que no son capaces En fin Nosotros en este trabajo Definimos Que se construía Un sistema de apoyo A través de tres pasos Y el primero Y más importante Es conocer a la persona Yo no puedo decir O establecer Sin conocer a la persona Qué tipo de apoyo Es el que ella va a requerir Y ese conocerla Nos permite luego Seleccionar los apoyos Y luego ejecutar el plan Ya les digo Cómo Entonces Cuando yo Paso a conocer A la persona Y vuelvo Al punto De la comunicación Y de cómo Las familias Son capaces De mostrarnos O las personas Más cercanas O los que los conocen Más Nos pueden decir Cómo se comunica Qué tipo de decisiones Queremos O creemos Que él va a tomar Porque eso es lo otro A veces Las decisiones Que van a tomar Nuestros hijos No siempre pasan Por sistema judicial No todas las decisiones Que yo tomo en mi vida Tienen que pasar Por una notaría Hay cosas muy precisas Que seguramente Abrir una cuenta bancaria No tiene que ser Un tema Que Que digamos Establezca Que yo debo ir A una notaría Yo puedo Abrir una cuenta bancaria Diciéndole al Al banco Que vamos a tener Unas firmas Compartidas Que esta persona Se está ganando Un salario Y que vamos A dejar establecido Que solo puede retirar Cierto monto Y cuando lo hace Por cajero Y que cuando va a sacar Una cantidad mayor La puede hacer A través de La compañía O una firma Compartida Y esos son apoyos Que no necesariamente Tienen que pasar Por un Proceso De adjudicación Y de notaría Las preferencias De la persona Siempre tienen Que ser Reconocidas Y Es importante También Todo el tema De cómo Establecemos Con la persona Ese reconocimiento De sus relaciones Familiares Yo creo que aquí Este punto Y esta ley En específico Valida mucho Los procesos De vida Y de conocimiento De la persona Que pasaba antes Antes Yo como mamá Podía ir Ante un juez O ante una notaría O un sitio Donde Se hicieran operaciones Judiciales Y decir que yo Tenía un hijo Con discapacidad Y llevaba El dictamen Médico Y seguramente El abogado Y si era amigo Pues más rápido Podía establecer Los apoyos Sin siquiera O De establecer El curador O nombrarme A mí como curadora Pero sin Ni siquiera Conocer a Alejandro A mi hijo Ni conocer Sus intereses Ni conocerlo A él Como persona Que yo creo Que ese es el valor Que tiene esta ley Entonces Los apoyos Los hemos clasificado Desde este proceso En dos tipos Apoyos personales Que son Todo lo que tiene que ver Con su red familiar O Con la red De apoyo comunitario Como decíamos También Y hoy por ahí Vi una publicación También del abogado Lucas Correa De Desclap Donde hacía énfasis Y aclaraba mucho Este punto O sea Los apoyos No siempre Son de la familia Las personas Y por ejemplo Esto lo vimos mucho En las personas Con discapacidad mental Psicosocial Sienten más respaldo Y más apoyo De sus amigos De su esposa Pues de otras personas Fuera de De su familia Familia Mamá Papá O hermanos Entonces La red de apoyo Comunitario También puede ser La vecina Que lo ha conocido De toda la vida O sea Las familias A veces Nos quedamos mucho En Es que él solo Me tiene a mí Y yo creo que la invitación De esta nueva ley Es a poder establecer Esas nuevas redes De apoyo Para la vida En la comunidad Porque lo que está claro Y lo que sabemos Es que la familia No es el único apoyo Y que no le va a durar Toda la vida O sea Los casos De mayor vulneración Y les cuento Otro caso Una mamá Que tiene sus dos hijos Con discapacidad Ya interdictos Y que estaba Llevando el caso También país Una de sus grandes Preocupaciones Hoy es Lograr retirar O rehabilitar Y quitar La interdicción De sus hijos ¿Por qué? Porque ella Ella se siente muy angustiada Porque sus hijos Ella es Su única red de apoyo No tienen hermanos Los dos tienen discapacidad Y ella tiene mucho temor De que si ella muere Y al estar ellos interdictos A quien van a llamar Los abogados Es a su papá El que les dio la vida Pero que nunca ha respondido Por ellos Y esa persona Puede venir y decir Que lo nombren curador Quedarse con la pensión Hasta sacarlos de la casa Y eso la tiene Muy angustiada Entonces Ella cada vez Primero estaba muy contenta Por la ley Pero sabemos Que este caso De rehabilitación Todavía tomará Mucho tiempo Pero son de las grandes Injusticias Que se han cometido Cuando hemos dejado A nuestros hijos Con la interdicción Conocemos ya No solo el de ella Sino Muchos otros casos Donde cuando muere la mamá Que ha sido quien Ha luchado por sus hijos Aparece El padre A hacerse cargo De esto También aquí quería Contarles el caso De una sentencia Muy reciente De la corte Constitucional Del magistrado Aroldo Quirós Donde había una El caso era De una mujer Con Alzheimer Que su sobrino Estaba llevando Todo el proceso Para declarar La interdicta Pero Para él Hacerse Pues Nombrar su curador Cuando sale La ley 1996 Y llega Este caso A las manos Del magistrado Aroldo Él decide Él decide Que Era necesario Hacer una revisión Del caso Porque ya no podían Avanzar con la interdicción Y él hizo Que alguien fuera Pues de su equipo De su De su Despacho A visitar A esa familia Y cuando llegaron A la casa De la señora Con Alzheimer Allí ella Todavía podía Expresar Algunas cosas Y ella vivía Era con el hermano Del que la estaba Llevando a declarar Interdicta Y su hermano Les contó Cómo él era El que siempre Había cuidado De ella Y que si querían Le preguntaran Si ella estaba De acuerdo En que su Hermano Fuera El tutor O curador Y ella Pues claramente Estableció Que con quien Había vivido Toda la vida Era con este Otro hermano Entonces Ahí había Un claro Una clara Manipulación De alguien Que quería Quedarse Con los bienes Sin ser La voluntad De la persona Entonces Hoy ya hay fallos Que nos muestran Que si Lo hicimos bien Que si hay Formas De donde Prime Primero La persona Nosotros Tenemos Bueno yo Pudiera pasar Acá horas Contándoles Casos Pero voy a ir Más rápido Para ir terminando Hicimos un perfil De apoyos Que esto Realmente Pues es una propuesta De la investigación Pero El Ministerio De Justicia Y del Derecho Y la mesa técnica Que está trabajando En la regulación De las De las disposiciones Que tiene que tener Esta ley Están trabajando También En cómo hacer Ese decreto De valoración De apoyos Y cómo Van a establecer También Pues todo lo que Tiene que ver Con establecer Un Unos apoyos Cuando sean Necesarios Porque también Eso es importante Es claro Que no En todas las situaciones Es necesario Establecer Apoyos No en todas Las lecciones Aprendidas Que tenemos De este ejercicio Como les decía Es que primero Es la persona Creo que ese es Uno de los grandes Hits De esta ley Que lo primero Que tienen que hacer Es validar Conocer Así la persona Tenga altas necesidades De apoyo Es importante Mostrar O ver Cómo vive Quienes son Las personas Más cercanas Quienes son Las que lo Lo hacen Más feliz En todo Lo que tiene Que ver Con su vida El sistema De apoyos No es un Diagnóstico Ni es Es más bien Un habilitador De derechos Cómo lo puedo Acompañar Cómo puedo Respetar A esta persona Y no pasar Por encima De ella Y tomar Decisiones Sin su consentimiento O No solamente Porque puede decir Si yo quiero Sino porque Se sienta bien Se sienta a gusto Y podamos Garantizar Desde todas Las formas Que es Donde Y con quien Ella quiere estar O él Queremos Sobre todo Valorar A la persona Por lo que es Y no por lo que puede Por eso Esta ley Para mí Es muy importante No estamos hablando De un cierto tipo De personas Estamos hablando De personas Todas las personas Con discapacidad Todas Absolutamente Todas Son personas ¿Sí? Algunas con más Requerimientos De apoyo Algunas necesitarán Sistemas de comunicación Aumentativa Para poder expresar Su voz ¿Cierto? Pero todas Son personas Tenemos que aprender Porque tal vez No lo hemos hecho Ni nos habían enseñado A hacerlo A identificar Los recursos De la comunidad Quienes son Esas personas Los servicios Más adecuados Los lugares En fin Yo creo que En todo este tema Y hoy Ayer Veía una noticia Sobre los Contagiados De COVID En la clínica La Paz Y le queda Uno Una angustia Muy fuerte Adentro Porque hoy Sabemos Que las personas Que están Institucionalizadas Nunca Les hemos Reconocido Esa posibilidad De expresar Cómo se están Sintiendo Cómo las están Tratando Si están A gusto Porque Si ustedes Lo recuerdan Una de las condiciones Para que una persona Fuera institucionalizada Era estar Interdicta Y cuando estaba Interdicta Ni siquiera Podíamos ver Si su denuncia De abuso De maltrato Era validada Porque ya no eran Sujetos jurídicos Ante la ley Nosotros creemos En el valor De la inclusión En construir Redes de apoyo Con las personas No hay ni buenas Ni malas decisiones Yo creo que en este tema De tomar decisiones Todos nos equivocamos Y podemos Digamos Establecer formas Para acompañar Como decía Federico Para ayudarles A tomar las mejores decisiones Pero también Como somos personas También nos podemos Equivocar En algunos momentos Yo quiero terminar Con este caso Para no Ampliarme más Y poder Oírles preguntas Él es Lucas Correa Es un joven Lucas Jaramillo Perdón De Medellín Lucas Se graduó El año pasado Él es una persona Con multidéficit Su papá Lo acompañó Todo su recorrido Escolar Acompañándolo Al colegio Y el papá Cuando llegó al proyecto Estaba absolutamente Convencido De que Lucas Se tenía que interdictar Lucas Empezó a mostrar A través de La facilitación De su comunicación Que él sí Podía expresar Su voluntad Y sus preferencias Aquí lo vemos En una foto Votando El año pasado Votó por primera vez Ejerció su derecho Al voto Hoy su papá Es uno de los Defensores De esta ley Nos dijo Que él nunca Había pensado Ni nadie Le había dicho Cómo podía Tener en cuenta La voz de Lucas Y Lucas Por ejemplo Le dijo cosas Como A mí no me gusta Que cuando comemos Porque el papá Le da la comida Él no puede mover Sus brazos Que cuando comemos Tú comas De mi plato Sí Porque el papá Comía del plato De él Y también comía Del de Lucas Y bueno Entonces el papá Entendió Que Lucas Se estaba dando cuenta Que él estaba Comiendo de su plato Lo otro Le dijo Que él se quería Poner la camisa negra Todos los días Para salir Y el papá Decía No pues yo siempre Le sacaba la ropa Y nosotros hoy sabemos Que nuestros adolescentes Cuando les da Por ponerse una camisa Se la ponen Todos los días Entonces Lucas también Lo quería hacer Y para Lucas También este proyecto Fue muy importante Porque le pudo decir A su papá Yo no quiero Que usted sea el único Que esté a mi lado En el colegio Yo quiero que mis dos amigas También me ayuden A bajar En mi silla de ruedas Y se acerquen más Y a partir de este ejercicio El papá de Lucas Empezó a quedarse En la cafetería Y lo dejaba solo En su último En su último año escolar De grado 11 Y Lucas Pues estaba muy feliz De todo esto Entonces Creo que con Lucas Termino Es como la idea Que quería dejarles Frente a los apoyos Y la invitación A que Pues transmitamos esto De la mejor manera Y ojalá Podamos seguir conversando Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias A Mónica Cortés Por su intervención Pasaríamos entonces A A A la sesión De preguntas Por favor Son preguntas Y la intervención De la De quien De quien haga la pregunta Por favor Debe ser muy concreta Y muy clara Pues para que tengamos Más tiempo de respuesta De alguna manera Elianita está llevando El orden En el que se ha pedido La palabra Entonces Por favor Elianita Yo considero Que sería mejor Que primero Escuchemos las preguntas Y luego abrimos Las respuestas Ya que puede haber Preguntas Repetidas No sé los expositores Que piensan Sí Podemos tomar Una tanda De preguntas ¿Cierto Fede? De acuerdo Sí Listo Entonces Hagamos las primeras Cinco preguntas Elianita Elianita Ahí abrimos Luego Respuesta De los ponentes Y luego Hacemos otra tanda De cinco preguntas Entonces Regálanos El orden En que Intervendrían Las personas Para hacer La pregunta Bueno Bueno La primera persona Que solicitó La palabra Es Sandra Medina Oada En segundo lugar Tenemos A Jaquel Hernández La señora Guillermina Y posteriormente Miguel Ángel Agudel Por favor Sandra Medina Haz tu pregunta Buenos días Sandra Medina Secretaria De la mujer Pues creo que Estas preguntas Son dirigidas Al doctor Federico Bueno Una de las preguntas Es digamos Que tiene que ver Con el tema De género O sea Como Los procesos De la ley 1996 Solítica Están ayudando También A las diferenciaciones Que tienen Las mujeres Con discapacidad En el tema De la exigibilidad De sus derechos Teniendo en cuenta Pues digamos Que existen Diferencias Muy grandes Entre los hombres Y las mujeres Con discapacidad Tengo varias preguntas Y la otra Es digamos Que en el tema De la población Indígena Que ellos tienen Como su Como su Digamos Justicia Propia ¿Cómo Podría intervenir También estos Estos procesos De apoyo Jurídico Para la exigibilidad De sus derechos Teniendo en cuenta Que ellos A veces No reconocen A la población Con discapacidad O sea Ellos La población Con discapacidad Muchas veces Dentro de estos Territorios Pues la 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 ocultan O muchas veces Los asesinan O bueno De acuerdo A las comunidades Indígenas Que sean ¿No? Bueno Creo que son Esas Las 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 preguntas Quien sigue Elianita Por favor Continúa Jaqueline Hernández Buen día Para todos Y para todas Pues yo Celebro De que se esté Haciendo este Evento Porque Vamos a tener En cuenta Tomar Muchas inquietudes De las que tenemos Muchas personas En especial Por la población Que yo represento Que son las personas Con discapacidad Múltiple Yo mirando La presentación Pues yo llegué Un poquito tarde Porque estaba En otra reunión Pero viendo La presentación Que hizo El compañero Veo Que dentro De las organizaciones Que estuvieron Trabajando Hubo poca Participación De organizaciones De personas Con discapacidad Múltiple Y en especial Severa Pues yo Cuando estuve Cuando ustedes Estuvieron haciendo El ejercicio Que lo iniciaron En En el ministerio De salud A mí me llamaron A participar Inclusive Quiero compartirles Y quiero mostrarles Los apoyos Que ellos Iban a implementar Para las personas Con discapacidades Severas O que requerían Mayor Grado De De autonomía ¿Sí? Para tomar Decisiones Que es Estos Fictogramas Como ustedes Los pueden ver Donde tiene Diferentes Maneras De que la persona Con discapacidad Y aquí estoy Hablando De las personas Con discapacidad Severa O sea Yo quiero hacer El énfasis Porque a mí Sí me parece Que a esta ley Tiene un vacío Frente a eso Si bien es cierto Lo que Mónica Dice Sí Y comparto Hay muchas personas Que requerían De este proceso Para que no se les Vulneraran Los derechos Pero ¿Qué va a pasar Con las personas Que tienen discapacidad Severa Que no pueden Y yo lo hablo Por mi caso Yo he intentado Con Juan Sebastián Que es una persona Con discapacidad Severa Múltiple No multidéficit Quiero hacer Esa corrección Porque es que Cuando hablamos De multidéficit Pareciera que habláramos De deficiencias Yo para mí No conozco Esa palabra Multidéficit Creo que es Personas con discapacidad Múltiple Y paré de contar Bueno Entonces Aquí va mi pregunta La gran preocupación Que tenemos Es frente Y una de las figuras Que protegían Digamos por ejemplo Para nosotros Como padres Para asegurar El futuro Y el proyecto De vida De estas personas ¿Por qué? Porque desafortunadamente Estas personas Cuando desaparece papá Cuando desaparece mamá Y porque son personas Que se han cuidado Toda la vida Y están muy bien De salud Porque se les da Sus medicamentos Su alimentación Y si hay Unos bienes Y lo estoy hablando Con mi caso Lo estoy poniendo Como mi ejemplo Que existe Una posible pensión Que existe Un apartamento Que existe Una herencia ¿Qué va a pasar Cuando estos familiares No estén? Y cuando no contamos Con ninguna red De apoyo Ni familia Porque Si bien es cierto Que no nos están Acompañando En este momento Que estamos viviendo Una situación Con la persona Con discapacidad En especial En este momento Tan crítico Mucho menos Lo van a hacer Cuando la persona Con discapacidad No esté Entonces Yo sí pienso Que hay muchos vacíos Y no hay una respuesta Y esa es la gran Preocupación De los padres De personas Con discapacidades Severas O sea Yo siento mucho Que no nos hubieran Permitido La participación Para poder Haber hecho Más aportes Porque supuestamente Cuando yo Inicí este ejercicio Fui a una Dos reuniones Supuestamente Me iban a llamar Y nos iban a llamar Para que fuéramos Más cuidadores De personas Con discapacidad Severa Para que pudiéramos Hacer unos aportes Desde la propia Vivencia Y la experiencia Porque bueno Lo que cuenta La doctora Mónica Tiene razón Pero es una visión Desde una discapacidad Muy distinta Muy diferente Y no podemos Enfocar A todas las personas Con discapacidad En un mismo contexto Porque desde La misma discapacidad Hay un enfoque Diferencial Desde la manera De vivir Su discapacidad De actuar De tener autonomía Y esa es la Gran preocupación ¿Cómo vamos a subsanar Con esta ley Para estas familias Asegurarles Que sus hijos Van a tener un futuro? Porque bueno Puede ser que mi hijo Tome decisiones En cosas básicas Como que ¿Qué le gusta? Comer ¿Qué quiere? Pero en decisiones Tan trascendentales Porque por ejemplo Mi hijo Nunca va a trabajar Nunca va a ir A un banco Nunca va a poder Ir a retirar dinero ¿Y qué va a pasar Con esas familias? Como que no tenemos Esas redes de apoyo Y aquí Perdón Los apoyos específicos Sobre todo De la parte legal Desde la ¿Cómo proteger Tanto económico Y en bienestar Cuando no se cuenta? Ni con red de apoyo Familiar Ni siquiera Con los vecinos Porque yo acá Donde vivo Tampoco Es más Llevo aquí ya Viviendo 20 años Y solo conozco A mi vecina Y la veo por allá Cada año Entonces ¿Cómo le vamos a garantizar A estas personas En especial? Con discapacidad severa Es la pregunta Muchas gracias Listo Jackie Gracias Eliana ¿Quién sigue? Continúa la señora Guillermina Sepulveda Buenos días Para todos Y todas Mi nombre es Guillermina Sepulveda Consejera Discapacidad Cognitiva Bueno La ley Desde que Desde el comienzo Hasta el fin Yo la veo Muy Pues muy bien redactada Pero Me surgen Muchas inquietudes Respecto A ¿Qué Va a ser la ley Para Hacer cumplir Estas leyes Digamos Hay que enseñarles Tanto a los Conciliadores Notarios Jueces O exigirles Que se aprendan La ley ¿Por qué? Porque ellos Cuando Se va Un problema A estas entidades Ellos Inmediatamente No la conocen Ellos no No la conocen Y que les toca Uno siempre O sea La persona que está Por ejemplo Por decir algo El abogado Les dice Bueno Tienen que Para que ustedes Sepan que Si hay Alguien que lo Respalda Tienen que leer La convención De los La convención De los derechos Internacionales Para que ustedes Sepan que si Nos respaldan Pero entonces Esto quiere decir Que ni siquiera Ni las entidades Ni los colegios Mucho menos En el seno De las familias No se va A conocer La ley Y no se Por ahora No creo O no veo La manera Como les llegue A ellos Porque si bien Es cierto Que la ley Está bien hecha ¿Cómo Van A llevar a cabo Las familias Y allá Dentro de las familias Es donde más Se vulneran Los derechos Y lo que decía Jacqueline Es muy cierto Por ejemplo Queda una herencia Hay varios hermanos O tíos O los que quedan Ellos no van A decir nada Que hay una persona Con discapacidad Que también tiene derechos Simplemente meten Su proceso La ignoran Y ya Pues yo diría Que ante esto Miraríamos también Cómo hacer Para que Todo el mundo Digamos así Que tenemos personas Que somos cuidadores O que tenemos personas Con discapacidad Nos enteremos De que hay una ley Y que hay que respetar Esos derechos Gracias a todos Gracias doña Guillermina Eliana Las otras dos preguntas Continúa Miguel Ángela Gudelo Muy buenos días Quisiera Hacer una pregunta Agradezco mucho A Federico Y a los dos expositores Me alegra mucho Que se haya tocado El tema También A la señora Mónica En realidad Es un tema Que veníamos esperando Y que queríamos conocer Sabemos que en este momento Pues aunque Exista una ley Que nos respalda A las personas Con discapacidad Hemos visto Que de una u otra manera Tampoco se nos permite Tomar decisiones En el caso De los proyectos De la lengua de señas Las personas oyentes Siguen abusando De estos espacios Y son ellos Quienes difunden La lengua Como si nosotros Las personas sordas No tuviéramos La capacidad Para enseñarla Y quienes lideran Estos proyectos De enseñar la lengua De señas Actualmente Son oyentes Entonces Sigue existiendo Este problema Entonces quería comentar Este caso Se nos está discriminando Y otra segunda pregunta Es Un momento Por favor Le estoy pidiendo A Miguel Que enfoque bien La cámara Porque las manos Están cortadas Dice Dice Miguel Por ejemplo Conocemos Una persona Sordociega Que se llama Samuel Él también Desde el INSOR Se le vulneró El derecho ¿Por qué razón? Porque no contaba Con el guía intérprete Tenía que Él mismo Para asistir A las reuniones A las que se le invitaba El INSOR Llevar a su propio Guía intérprete Y otro Punto que quería También tocar Es que Las personas sordas No tienen conocimiento De cómo es el trámite Para la pensión Entonces También existe Corrupción En este tema Y ellos no saben Cómo deben reclamar Su pensión Cómo es el porcentaje Cuánto tiempo Tienen de reclamarlo Y hay muchas personas Sordas Que en realidad Por lo menos En los fondos De pensiones No han sido atendidas De la mejor manera Porque no conocen La ley Entonces Digo que sigue Habiendo discriminación Y se le sigue Vulnerando sus derechos Entonces Es importante Por lo menos Hay personas sordas Que ya Pueden pensionarse Pero no No han podido hacerlo Entonces Agradezco mucho A Federico Y a Mónica Así de pronto También Podemos ver Cómo se le puede Garantizar el derecho A las personas sordas Muchas gracias A todos Los que están presentes Por haber atendido Esta pregunta Quedaría una pregunta Más para ya iniciar La ronda de respuestas Sí La señora María Soledad Castillo Buenos días Sí señora Qué pena Es que me estaba Demorando un poquito Por el micrófono Buenos días Para todos Y todas Mi nombre Mi nombre es María Soledad Castillo Suplente De discapacidad Cognitiva De discapacidad Perdón De en el CPL Y además Cuidadora de un chico En condición De discapacidad Cognitiva Bueno Mi pregunta Es Estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice La compañera Jacqueline Y mi pregunta ¿Cuál es? Voy como Así como al grano ¿Cómo se haría Para que la ley Respalde a todas Aquellas discapacidades Que no están ahí? Porque es que Sí, la ley Se hizo Pero lo que Dice la compañera Es verdad Por lo menos Mi hijo Fue Interdicto O es interdicto Pero En caso tal De que uno muera La ley Tiene muchos vacíos Porque en caso tal De que uno muera ¿Cómo se hace Para que ellos Eh Eh ¿Cómo le ¿Cómo me explico? Eh La ley No está para todas Para esta discapacidad En sí Porque la Eh No sé Cómo decir Ahí Eh En caso tal Por lo menos Mi Yo muero ¿Sí? Entran Aquí Aquí la familia Entra A pelear La Si Si se dejó Si se dejó Que reclamar Entran a pelear Porque ahí Si van a tener Familia Y si no Ellos quedan Des Eh Desprotegidos Prácticamente Igual La ley No dice Que Que ahí Uno Eh Los chicos Ellos no se pueden Defender O sea Ellos no se pueden Defender ¿Cómo se haría? Y para que Eso quede dentro ¿Cómo aplicar Como para que Ellos queden Ahí Sí En la ley Para esas personas Que no se pueden Defender Hay un número De muertes Ok Muchas gracias Entonces daríamos Mónica y Federico Ustedes nos cuentan Quien contesta O quien interviene Primero Y para luego Y para luego dar Otra rondita De cinco preguntas ¿Vale? Listo Dale Fede Listo En lo que Consideres Y yo complemento Algunas cosas Que tengo acá Vale Perfecto Voy a tratar De pasar Por cada una De las preguntas De manera Un poco Un poco rápida Eh Frente a lo que Señalaba Sandra Eh Y el tema De género Y población indígena Si Si es Importantísimo Como Como eso Que tú Resaltas En el sentido De que Las mujeres Con discapacidad Se han visto Enfrentadas A discriminaciones Estructurales Que no necesariamente Los hombres Con discapacidad Se han visto Enfrentados Y Eh Digamos Lo que reconoce La convención Y lo que reconoce La ley Es efectivamente El reconocimiento De capacidad jurídica De todas las mujeres Con discapacidad Para tomar Sus propias Decisiones Con el El apoyo Cuando Cuando lo requieran Cuando lo decían Sobre temas Donde han sido Generalmente Muy violentadas Por ejemplo El tema De atención médica O tratamientos Terapéuticos Eh En temas De decisiones Sobre Sobre por ejemplo Conservar Fertilidad Y autonomía Reproductiva Eh Dar su consentimiento Eh Y aceptar Por ejemplo Una declaración De paternidad Y Y esto es importante Porque Con 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 lo que hace Esta ley Ya por ejemplo Eh Se elimina Lo que era Esa sustitución En la toma De decisiones Que permitía Por ejemplo La restricción Al derecho De tomar decisiones Que podía Facilitar En su momento Intervenciones Forzadas Como esterilizaciones Abortos Mutilación Genital Femenina En algunos Casos Eh O incluso Intervenciones Quirúrgicas Sin Sin consentimiento Informado Entonces Creo que Lo que la ley Quizás hace Es reforzar Todos estos Estándares De protección Que ya hay Sobre las mujeres Con discapacidad Y ahí me gustaría De pronto Que ahorita También lo planeaba Dejar aquí Por el chat Eh Tanto la observación General Número uno Como la observación General Número tres Que sacó El comité Sobre derechos De las personas Con discapacidad Donde Ya de alguna manera Interpreta mucho más Y da muchas Aclaraciones Importantes Sobre cómo debe ser El respeto A los derechos De las mujeres Con discapacidad Concretamente Eh Frente al tema De población indígena Ese es un tema Bastante complejo En nuestro país Particularmente Y Y sé que Durante este año La relatora especial De Naciones Unidas Se reunió Con la relatora especial Para los derechos De los pueblos indígenas Y organizaron Creo que En enero O en febrero Una reunión De expertos Sobre personas Indígenas Con discapacidad Que por primera Vez Reunió A los principales Expertos De Naciones Unidas En ambos colectivos Además de personas Indígenas Con discapacidad Porque lo que tú Decías Eh La También la heterogeneidad Y la diversidad Que hay dentro De las propias Poblaciones indígenas Hace que no pueda Generalizarse Por ejemplo A que No todas Respetan Los postulados De la convención O a que Todas lo aceptan Eh Como que hay Incluso Muchos Muchos términos Medios Dentro De la propia Cosmovisión Indígena Eh Pero eso yo creo que Lo que muestra es esa Dificultad general que ha tenido Eh Los países Los estados Nación Al poder complementar O no Lo que es La jurisdicción Indígena Lo que implica el derecho De las personas Con discapacidad Dentro de cada una De las cosmovisiones De estos pueblos Entonces creo que Sin duda Es uno de los grandes temas Que es importante Empezar a trabajar Eh Y yo creo que Hay que Instar al Al gobierno Especialmente a la A la consejería De personas con discapacidad Para que por ejemplo Este sea uno de los temas Que quizás se empiecen a A revisar de manera Mucho más puntual Y quizás como algunas Poblaciones indígenas Puedan verse beneficiadas Eh Por supuesto en el marco De su autonomía Y respeto a sus Cosmovisiones De lo La normativa Que ya contempla Colombia Eh Frente A lo que Señala La compañera Jacqueline Y de pronto Un poco también Aprovecho para Para responder Quizás algunos de los Interregantes De la última compañera María Soledad Me disculpo si no Alcanzo a coger Los nombres Eh Completos Pero me gustaría Que quizás O sea una primera Aclaración que Que yo haría Es que Miren que la La ley Nunca habla De un tipo Específico De discapacidad O sea la ley Habla de El reconocimiento Eh Y ejercicio De la capacidad Jurídica Legal De todas las personas Con discapacidad Y si uno sigue Los parámetros De la convención Está dirigido A todas las personas Con discapacidad Entonces quizás Lo primero que yo Aclararía es La El objeto Digamos la población Objeto de la ley No es un tipo De discapacidad Concreta Es todas las personas Con discapacidad Que puedan llegar A tener Eh La necesidad De tener Apoyos Para ejercer Capacidad jurídica Eso sería lo primero Que me gustaría De pronto Como que dejáramos Claridad La ley Aplica para todas Las personas Con discapacidad Independientemente De la situación En la que estén Una O sea claro Lo que pasaba Es que no todas Las personas Con discapacidad Se veían Limitadas en sus derechos Por la interdicción Porque la interdicción En su práctica Se terminó Casi que enfocando Mucho A ciertas discapacidades Entonces creo que Eso es importante Que lo tengamos claro Lo segundo Que es importante Tener claro Es que Esta ley Tiene un objeto Muy claro Que es el de Garantizar capacidad Jurídica Es decir Que una persona Sea reconocido Como ciudadano Eso es algo Que tienen Que ser reconocidos Todas las personas Que viven En Colombia O sea no podemos Calificar Quien si puede ser Considerado Como ciudadano Y cuando ya partimos De ese nivel De igualdad Y decimos Todo el mundo Tiene los mismos derechos Lo que empezamos A ver es Como puede Todo el mundo Ejercernos Entonces ahí Es donde yo creo Que entran Particularmente Estos mecanismos Que mencionábamos Seguramente Una persona Que tenga Habilidades Quizás Por su propia Situación Que tenga La posibilidad De comunicarse Por ejemplo Verbalmente O a través De otros Formatos De comunicación Pues quizás Le sea más Fácil Recurrir A un mecanismo Como por ejemplo El de las directivas Anticipadas O el de los Acuerdos de apoyo Pero para quienes No Acuérdense que Todavía tenemos Dos mecanismos Frente a Frente a Los procesos Judiciales Entonces parándome Un poco En lo que había Antes Y un poco Lo que hay Ahorita Si me gustaría Que hiciéramos Esa comparación Para ver Cómo no se Desprotegió Y cómo de hecho Se dieron Más herramientas Respetando Los derechos De la persona Con discapacidad ¿Qué pasaba antes? Teníamos Una Un mecanismo Que era La interdicción Pues las personas Seguramente La mayoría De ustedes Conoce Cómo funcionaba Ese tipo De procesos Pero Pero me gustaría Resumirlo De manera Muy rápida ¿Qué pasaba Con la interdicción? La interdicción La podía solicitar Cualquier persona Eso Ya de por sí Frente a lo que es El derecho Es una vulneración Al debido proceso Porque la persona Con discapacidad Que se iba a ver Enfrentada A ese posible juicio Donde le iban A limitar Sus derechos De manera Completa Durante toda su vida No podía Atenderse De hecho No había Una obligación Para que la persona Pudiese participar De sus procesos Entonces Muchas personas Que terminaron Interdictas No lo supieron Hasta cuando Ya había Incluso Una sentencia De interdicción Contra ellos Nunca se les escuchó Nunca se Se tuvo En cuenta Que era lo que Estas personas Querían Lo otro Lo otro Que pasaba Con la interdicción Es que aparentemente Era para Proteger derechos Y esto yo creo Que sería bueno Como para que Lo discutiéramos O por lo menos Lo dejáramos ahí Como para Reflexionar Porque yo creo Que el concepto De protección Implique Eliminar Los derechos De una persona Por supuesto Digamos yo Y quiero que también Quede claro acá Yo no estoy En contra De quien es curador De quien promueve Un proceso de interdicción De los jueces O sea De eso no se trata Lo que pasa es que Hoy tenemos Un modelo nuevo Que nos dice Quizás eso No fue la mejor opción Y lo que podemos hacer Es plantear Unas nuevas propuestas Que tengan en cuenta La persona Ya no se trata De un tema De que pasó antes Sino que podemos hacer Ahorita con estas Nuevas opciones Que se nos dan Pero lo que terminaba Pasando es que Por aparentemente Proteger derechos Patrimoniales Que además Ahorita quiero Que veamos Como esto igual No pasaba El tercero Tenía la posibilidad De tomar Todas las decisiones Sobre la persona Eso es abrir Una puerta Sumamente peligrosa Porque claro Hay muchas Yo conozco Muchos curadores Curadoras Que son muy buenos Que son muy buenas Personas Que realmente Estaban interesados En proteger A la persona Con discapacidad Pero también Conocí Y conozco Muchos casos Muchos casos De hecho Superaban Por mucho A los que Si eran Tenidos en cuenta Bien De casos En los que Había un aprovechamiento Completo De la situación De la persona Muchísimos casos De personas Con discapacidad Que por Los familiares Quedarse con la pensión Los interdictaron Y después Lo que terminaron Haciendo Fue Internarlos En instituciones Psiquiátricas Tras haber Realizado Un montón De cosas Que además No se Vigilaban Porque las Vigilancias Que hacían Los jueces De estos Actos No eran Completamente Necesarias ¿Por qué? Porque es que Un tercero Si podía Tomar Buenas Decisiones Pues miren Como parte De un supuesto Que creo Que es importante Que nos cuestionemos Entonces Yendo un poco A lo que Mencionaba Jacqueline Y María Soledad En su inquietud Primero Teníamos Un mecanismo Que lo que Terminaba Haciendo Era por Un momento O sea La vida De la persona Darle a un tercero La posibilidad De tomar Decisiones Podían ser Como dije Buenas Podían ser Muy malas También Hacia la persona Con discapacidad Porque se Tenía en cuenta Era la decisión Del tercero Nunca A la persona Eso que hacía Que como La persona Con discapacidad Ya no se Considera ciudadano Porque precisamente La capacidad De ser ciudadano Es poder tomar Decisiones Dentro del mundo Jurídico Pues simplemente La persona No volvía A ser Tenida en cuenta Para nada Yo me acuerdo Mucho un caso Que solo Lo pongo ahí Rápido Para mencionar Lo que puede Generar también Eso como etiqueta Dentro de la vida De una persona Y es que Al consultorio jurídico Fue una persona Que estuvo Pues que estaba Declarada interdicta A preguntar Porque precisamente Ya no tenía Casa Porque su casa Se la habían vendido La había vendido El curador ¿Por qué? Pues él no tiene decisión Porque toda decisión Era nula En derecho Y simplemente Solo para hacer La atención A la persona Se le pidió Que firmar La persona No quiso firmar Y cuando Pues empezó A indagar Un poco El por qué La persona Dijo que es que Para qué Iba a firmar Si nunca Se lo habían pedido Porque siempre Le habían dicho Que para qué Para qué tenerlo En cuenta Si de todas maneras Lo que él iba a decir No se iba a poder hacer El solo hecho De firmar Implica Volver a reconocer A la persona En una situación De igualdad De condiciones Claro Eso pasó Con esta persona Que está En una situación Así Pero qué pasa Con esas otras personas Que ustedes mencionaban Que de pronto Están en una situación Mucho más compleja En el que por ejemplo Ni siquiera Está la posibilidad De firmar un documento Ustedes saben Que todas las personas Todas las personas Por ser personas Un poco lo que decía Moni ahorita Todas tenemos deseos Todas tenemos gustos Todas las personas Tenemos preferencias Esos gustos Esas cosas Son como lo que nos mueve Lo que nos hace Querer o no Querer las cosas Y esto por ejemplo No sé si me están viendo ahí Pero estoy haciendo Un gesto como de Con las manos De alejar a alguien Este gesto Puede que no se traduzca En un No deseo vivir En este inmueble Quiero mudarme A otra casa Pero esto ya muestra Un signo de rechazo Frente a algo Y lo que quiero decir Con esto es que Todas las personas Independientemente De su situación Tienen la posibilidad De comunicar algo Por medio De algún formato La labor Del apoyo Ahí ¿Cuál sería? Con la interdicción Era Ni siquiera Necesito tener en cuenta Porque no hay una obligación De preguntarle O de tener en cuenta A la persona Yo decido Qué pasa En general Con las cosas Aquí no Aquí es de Yo ya sé Cómo te comunicas Si no Miremos Qué apoyos hay Para poder generar esto Pueden ser Los apoyos De pictogramas Pueden ser Distintos apoyos Tecnológicos Ayudas Visuales En fin Un montón de herramientas Que pueden generarse Que precisamente Jacqueline nos mostraba Que dan la invitación A que esa persona Pueda volver a entrar Dentro de la decisión Por supuesto Yo estoy seguro En algunos casos Pues la persona Ni siquiera Como les digo Quizás va a poder firmar Pero sí va a mostrar Resistencia O aprobación Frente a eso Que va a pasar Y no es que esto Haya quedado solo Como les dije La interdicción Era una herramienta Que no tenía en cuenta La persona Aquí tenemos Cuatro herramientas Por medio de las cuales Se puede tener En cuenta la persona Incluso Para esos casos Extremos ¿Cuál es el caso Extremo? Ni siquiera De pronto El caso Que nos mostraba Jacqueline O el caso Que nos hablaba María Soledad El caso extremo Es por ejemplo Una persona En coma Una persona En coma Definitivamente O sea En este momento Por lo menos Por lo que sabemos Esta persona No puede tomar Ningún tipo De decisión Porque es que Ni siquiera Puede mover En muchas ocasiones Ni un solo Músculo del cuerpo ¿Cierto? En esos casos Lo que incluso A la observación General Uno nos dice Es Lo que hay que hacer Es tener en cuenta Es tener en cuenta La mejor interpretación De la voluntad Y preferencias Ese es un tema Súper importante Para esos casos Complejos Mejor interpretación Es No es lo que yo Creo Que esta persona Necesita Sino es lo que A partir de esa experiencia Que tiene la persona A partir de esos gestos A partir de esas cuestiones Esa historia de vida Esos gustos Esas preferencias Yo puedo Ya traducirlo En un efecto jurídico Yo ya puedo decir Si esto es lo que Queremos que pase Con Esta casa Ya queremos que pase Con esto Que es finalmente Acuérdense Un derecho en cabeza De la persona No del tercero Y para mencionar Ya por último El tema Que sé que Que está siempre El de la protección Patrimonial Una de las cosas Que permite esto Es generar apoyos Incluso En ocasiones Donde no hay apoyos En la vida Digamos Familiar Esta ley Establece En el artículo 14 o 13 No me acuerdo La posibilidad De tener un defensor Personal Entonces por ejemplo Las personas Que no tienen Porque claro Digamos El ejemplo Que me ponían Ahorita Era de Hay una familia Pero después No hay más Bueno Hay casos En los que No hay ni siquiera Una familia En estos casos El juez Va a poder establecer A través de la Defensoría del pueblo Un defensor Personal Que sea la persona Encargada De apoyar En las decisiones Jurídicas Bajo toda la Vigilancia Del esquema Judicial Entonces miren Que incluso En esos casos Completamente Difíciles De personas En estado De mínima Conciencia Como en coma O de personas Que no tienen A nadie Esta ley Permite generar Herramientas En las que Van a poder Tomar O ser tenidas En cuenta Para la toma De decisiones Entonces Eso es muy Importante Tenerlo En cuenta Esta ley Garantiza Capacidad Jurídica El resto De cuestiones Por ejemplo La protección Patrimonial Son temas Que ya Incluso El derecho En nuestro País Tenía Entonces Yo ahorita Quisiera También Dejarles Una guía Que precisamente Hicimos A partir Del proyecto Con Mónica Nesdaun Con la Nodo Comunitario De salud Mental Donde pusimos Por ejemplo Más de 6 o 7 Herramientas Que en este Momento Ustedes O cualquier Otra persona No necesariamente Personas Con discapacidad Pueden acceder Para poder Proteger Su patrimonio Porque una De las cosas Importantes Que tú Mencionabas Ahorita Era ¿Qué pasa Cuando ya No estemos? Y yo también Me pregunto Eso Es una Pregunta Que es Importantísima Que no La hagamos Porque es Que nada Segura En el esquema Anterior De la Interdicción De que La persona Que quede Va a ser Igual de Buena O va a Querer Tener Buenas Intenciones Con la Persona Que quedaría Cuidando Recuerden Que incluso En la Interdicción Cuando ya No había Un curador Suplente El Estado Se hacía Cargo Y eso Implica Necesariamente Un hogar Donde esta Persona No iba a poder Volver a tomar Una decisión En su vida Y seguramente Muchas vulneraciones Se iban a generar En cambio Si yo tengo En cuenta Este nuevo esquema De los apoyos Yo ya estoy Mirando Cómo generar ¿Cómo generar Habilidades O cómo Generar Esquemas De apoyo Que permitan Que yo Esté Tranquilo El día Que no Esté Porque sé Que ya Hay habilidades Generadas O sé Que hay Unas redes De apoyo Que tienen Compromisos Bajo Bajo Sentencias Judiciales O bajo Acuerdos De apoyo Que son Obligatorios Para que Una persona Quede Protegida Cuando yo No esté Listo Con eso Quería dejarlo Ahí Gracias Fede Yo creo Que fuiste Muy claro En todas Las respuestas Yo quería Solo aclarar Algo Que siento Que queda Como En las preguntas Sobre todo De las mamás De Jacqueline De María Soledad De Guillermina Nosotros Asdaun País El nodo Comunitario De Salud Mental Trabajamos En esto Con recursos De cooperación Internacional No con recursos Del Estado ¿Sí? Por tanto Nuestra obligación Y bueno Nuestro cumplimiento Del proyecto Por eso Se llamaba Piloto No era Generar Una conversación Ni una participación Digamos Masiva Sino cumplir Digamos Con Con unos Preceptos Que tenía El proyecto De trabajar Directamente Con las personas Y Jacqueline Si trabajamos En Medellín Trabajamos Con una organización Que se llama Padres Abriendo Puertas De donde Pues a la que pertenece Lucas El que les mostré Y ellos Son padres De personas Con discapacidad Múltiple Todos Todos los De esa organización Entonces Claro Nosotros Desde lo privado Vuelvo y digo Desde el recurso Que nos habían asignado Esto nada Tiene que ver Con los recursos Del Ministerio De Justicia Estos fueron Recursos Que nos dio Una entidad Internacional Para que nosotros Hiciéramos todo el ejercicio De búsqueda Y de investigación Para saber Cómo se establecían Sistemas de apoyo ¿Por qué nos invitan A nosotros Entonces El Ministerio De Justicia Por mi rol Que ya lo terminé Como consejera Nacional Porque el Ministerio De Justicia Y del Derecho Cuando creó La mesa técnica También Digamos Conoció De nuestro ejercicio En este proyecto Piloto Así como Muchos otros Proyectos De cooperación Que terminan Siendo involucrados En asuntos Del Estado Pero no quiere decir Que se haya seleccionado O se haya seleccionado Cierto tipo De discapacidad Para llevar adelante Este trabajo De la ley Obviamente Nuestro cooperante Internacional Sí quería Que trabajáramos Con esa población Discapacidad Intelectual Y mental Y dentro De discapacidad Intelectual Yo recuerdo Siempre Los primeros Eventos Que hizo País Hace ya Casi 6, 7 años Con Michael Bach Donde hablábamos Precisamente Jacqueline De todos los Apoyos para Personas con Discapacidades Severas O sea No nos gusta Hablar En ese término Pero sí De personas Con discapacidades Múltiples Por eso En nuestra guía De alternativas Que les Que les contaba Federico Que vuelvo y digo Es un producto De un ejercicio De recursos Privados No de recursos Del Estado Allí también Pueden encontrar Todas las alternativas De comunicación Los pictogramas Es una De las alternativas Pero hay muchas Más Alternativas Que permiten Que personas Que no son Verbales Se comuniquen De diferentes Formas Hoy En todo este ejercicio De reglamentación Del decreto Ya está Digamos El balón El balón De la participación En manos De la consejería De discapacidad La consejería Jacqueline Estableció Que la señora Rosalba Barajas Era quien Representaría En esa instancia La voz De las madres Y ella es la que Está participando En la mesa En la mesa A la que también Asistimos Claro En esta construcción De los sistemas De apoyos Y yo quería Cerrar Porque sé que hay Muchas preguntas Diciéndoles Que como bien Lo explicó Federico Esta ley Da muchas más Alternativas Cuando ustedes Preguntan Que qué pasa Ahora Que ahora No hay seguridad Yo les pregunto Si antes había Y les aseguro Que no O sea La interdicción No era la forma De asegurarlo La única forma De asegurarlo Era estando Nosotras Las mamás O la persona De más confianza Vivas Cuando no estamos vivas Ni la interdicción Lo garantizaba Y hoy Digamos que tenemos Y hemos intentado Que esta ley Establezca Incluso Eso que Que explicaba Federico Una de las figuras Es las decisiones Ante Y que podamos Como familias Así como se deja Un testamento Poder dejar Cosas más Más claras Y escritas Distintas A establecer Que un curador Iba a tomar Las decisiones Por nuestros hijos Entonces Yo solo quiero Decirles Que en ninguna De las dos Había la certeza De que era lo mejor Pero yo si creo Que en esta De pronto En otra ocasión Miramos Los de las salvaguardas Y de tal vez Leyendo O revisando Un poco La cartilla Ahí hay un capítulo En el capítulo 13 Está todo lo de sistemas De apoyo Que nosotros Recopilamos Les pueda servir De ideas A las familias De cómo Poder asegurar Y dejar Un poco más tranquilo El camino De nuestros hijos El día Que no estemos Y quería Y quería Y quería también Para Miguel Decir todo el tema De accesibilidad A las comunicaciones El decreto De valoración De apoyos Que está Elaborando El ministerio De justicia Y del derecho Allí está Participando El INSOR El instituto Nacional Para sordos Y ellos Digamos Son la voz Que está Estableciendo Todas las garantías Que debería tener El acceso A la información De personas Con discapacidad auditiva En el marco De esta ley Sé que Faltan En muchos otros escenarios No solamente En el ámbito jurídico Garantías Para la accesibilidad Pero pues De igual manera Digamos En la construcción De este decreto De valoración De apoyos Que acompañará La implementación De la ley Se está Teniendo en cuenta Gracias Vamos a hacer Más preguntas Sí Tenemos otra Pregunta El señor Miguel Ángel González Muy buenas Muy buenos días Buenos días Gracias Muy importante Doctora Mónica Todo el trabajo Que se ha realizado En el tema Yo soy Miguel Ángel González Representante De la población Con discapacidad física Ante el consejo Distrital de discapacidad Pero también Soy padre De un chico Con discapacidad Múltiple Severa A mí me queda Una pregunta Creo que la hice Por el chat Pero no la vieron Pero la reitero acá Una es ¿Cómo Pues estuve mirando La ley Pero no No tiene un capítulo Donde Deje claro Cuál es el proceso Si se puede Como se lo decía Doctora Mónica El proceso De rehabilitación Frente a aquellas Personas Que de una manera Justa O injusta En un momento Fueron declarados Interdictos Y hoy esta ley ¿Cómo abre la puerta Pues para que ellos Recuperen sus derechos? O sea ¿Cuál ¿Cuál es el camino O cuál es la ruta Que establece esta ley Para derogar Esas decisiones judiciales Que se tomaron En un momento Y que esta ley Abre la puerta Para que quizás Estas personas Puedan recuperar Esos derechos fundamentales A través de la interdicción La otra es ¿Cuál es el mecanismo O cómo empezar A trabajar Su merced lo decía Y no solo A nivel De esta ley Sino de muchas Que entramos En un choque De fuerza Entre leyes ¿No? Su merced lo decía Por ejemplo En el tema De la ley 100 La ley 100 No es solo contraria A esta ley De discapacidad De capacidad jurídica Sino que frente a otras normas Si vemos La ley 16 Si vemos La convención Una serie de normas Que han salido Para la población Con discapacidad Pero digamos Siguen esas leyes El marco De la salud Del trabajo Que no han reconocido Todas estas normas Que van saliendo Los cuales garantizan Derechos de las personas Con discapacidad ¿Cuál va a ser la ruta Por ejemplo Frente a esta ley De capacidad jurídica Para que se deroguen O se ajusten Otras normas Y reconozcan Realmente El derecho fundamental De las personas Con discapacidad En el contexto Que lo plantea la ley Muchas gracias Fede No sé Vamos a oír Más preguntas O respondemos esta Yane Estas dos Son dos Perfecto Entonces ¿Y estás con el amigo? Ah, bueno Una Que toman al guito María Mercedes María Mercedes Va a preguntar Una más Tenemos otra pregunta De Laura Castellanco ¿Qué tal? Buenos días Gracias por la invitación Y mi pregunta Es la siguiente Si se elimina La interdicción ¿Qué medidas Se están tomando Para promover El derecho A la participación En personas Con discapacidad? Gracias Listo Fede Si quieres Ve hablando De la rehabilitación De la Perfecto De la pregunta De Miguel Ángel Sobre Rehabilitación Listo Bueno Muchas gracias Por las preguntas Voy a Hablar primero Sobre Pues hacer referencia A la primera pregunta Sobre la interdicción Y Y La rehabilitación Ahí es importante Tener dos cosas En cuenta La primera Es que De hecho Hubo una discusión Muy importante Frente a Qué iba a pasar Con las personas Que ya estaban Interdictas Algunos países Lo que hicieron Fue que Por ejemplo Apenas salió la ley Lo que hacían Era decretar Automáticamente Como la recuperación De la capacidad Jurídica De todas las personas Que habían estado Interdictas Pero Cuál era El inconveniente Que había con eso Que es que Cuando hay una interdicción Siempre hay también La generación De un inventario De bienes Y de administración De bienes Y patrimonio En cabeza De un tercero Entonces Además Pues de que Esa interdicción Aparece Inscrita En el registro civil De la persona Entonces Lo que iba a pasar Era que La persona Quizás por ley Digamos Como que Automáticamente Iba a recuperar Su capacidad Jurídica Pero no iba a tener Disposición De sus bienes De su patrimonio Y para el mundo Jurídico Iba a seguir siendo Como una persona Interdicta Entonces Iba a haber Un choque Muy grande Para eso ¿Qué es lo que va a pasar? Que desde el próximo año Entra un proceso De revisión Durante cinco años De los procesos De interdicción En ese sentido Lo que va a pasar Es que todos Los jueces Que establecieron Interdicciones Dentro de sus Juzgados Pero también Puede ser A solicitud O sea Si el juez No me ha llamado Yo puedo ir a Solicitar Que me revisen El proceso Para que el juez Analice O sea Él tiene que devolver Capacidad jurídica Eso estaría claro Lo que pasa Es que el juez Va a decidir De una vez Revisando el proceso Si esa persona Va a requerir Apoyos Por vía judicial O sea Si más bien Saca una sentencia Y dice Bueno Igual en este caso La persona Si requiere apoyos Para esto Y esto Y esto O simplemente Va a decir Como Uy No sé Qué pasó Cuando yo hice Este proceso La persona No tenía Ni siquiera Que haber Estado interdicta Con el modelo Anterior Entonces Simplemente Ya recupera Su capacidad Jurídica Pero Habiendo dejado Otra vez La administración En cabeza Y tutelería De la persona Así como Haciendo La anotación En el registro Civil Pues de que La persona Recuperó Su capacidad Jurídica Claro Nosotros Estamos En este momento Intentando Ver a través De qué Proceso Podemos Hacer Una solicitud De revisión Mucho Anterior Pues Desde este Momento Claro Pues con toda Esta cuestión Del paro Judicial Por el tema Del COVID Y eso Seguimos Pensando En este momento Cuál va a ser La mejor vía Pero creemos Que hay Algunas vías Jurídicas Que pueden Utilizarse En este momento Para solicitar Una revisión Antes de que Comience El periodo Que la ley Establecía Para eso Y lo otro Que señalaba Miguel Ángel Que me gustaría Señalar Es frente al tema De las normas Contrarias Aquí es importante Anotar Dos cosas La primera Es que Creo que Es el último Capítulo De la ley O está Dentro De los últimos Artículos De la ley Se señala Cuáles son Esas normas Que son Derogadas De manera Expresa Por ejemplo De la ley 1306 Que era la De interdicción No se derogó Toda la ley Que eso es Importante Tenerlo en cuenta Se derogó Lo que era Relacionado Con discapacidad Porque esa ley Habla también Del régimen De menores Emancipados Entonces Se derogaron 120 artículos Tiene esa norma Se derogaron Casi 55 60 Y el resto Continúan Vigentes Y Asimismo Se derogaron De manera Expresa Otras normas Del código General Del proceso De otras normas Que restringían Parcial o totalmente La capacidad Jurídica Pero además La norma Tiene al final Precisamente Por lo que Señalaba Miguel Ángel Hay muchas normas Que quizás En este momento Ni siquiera Sabemos Que de pronto Tienen restricciones A la capacidad Jurídica Por discapacidad Entonces Lo que esa norma Dice es que También Se entienden Derogadas Todas las otras Normas Que puedan ser Contravidas A esa ley Entonces Casi que uno Podría decir Si nos damos cuenta Que hay Efectivamente Una norma Que está en Contravida De la ley 1996 Se entiende Derogada De manera Tácita Porque la ley 1996 Es aquella Que establece El régimen Jurídico De capacidad Jurídica Es una norma Mucho más general Que la otra Que de alguna manera Pone esa limitación Pero Y de todas maneras Los procesos Continúan Por ejemplo En la revisión De ese tipo De normas Para incluso Pensar Si puede llegar A suceder Una posible demanda De constitucionalidad Contra una de esas normas Por ser contraria A la ley De capacidad Jurídica Bueno Sí Federico Miguel Ángel También yo creo Y lo hablábamos El otro día Con otra abogada Que nos estaba También acompañando En este tema Como nosotros Como activistas Y pues desde La sociedad civil Porque Digamos que Cuando uno empieza A entretejer Por qué Era que Los fondos De pensiones Decidieron Sin contemplación Pedir la interdicción Como requisito Y empieza uno A entrever Las leyes Entonces Cuando nos muestran Que la ley 100 Es la que tiene Esta confusión O la que armó Más bien La confusión Entre Certificar A la persona Con discapacidad Y Digamos Establecer Que lo que necesitaban Era una pérdida De la capacidad Laboral Hoy estamos En ese conflicto Tenemos La idea De que La certificación De discapacidad Si algún día Logramos Que funcione Ustedes saben Que la certificación De discapacidad Sigue ahí Como Como en ese limbo De tanto Que la hemos pedaleado Desde el 2013 Esperando el cumplimiento De los decretos Reglamentarios De la ley 16-18 Y esto no ha sido Posible Bueno Por todas las razones Que sabemos Y los tiempos Que se toma el Estado Pero Lo que nosotros Siempre Y yo no sé Si algunos de ustedes Asistieron a los debates Yo creo que Victoria Carrillo De Salud Estuvo en todos los debates De construcción De esta Certificación De discapacidad Nosotros fuimos Muy opositores A que se Se siguiera manteniendo El tema De los porcentajes Y de la equiparación De discapacidad O certificar La discapacidad A una pérdida De capacidad laboral Eso no ha sido Tan fácil Desatarlo Porque le conviene A unos y otros Es mi interpretación Le conviene A mi trabajo Para que le lleguen A los trabajos Las personas Que tengan Menos discapacidad Menos porcentaje Pero por otro lado Las personas Que quieren acceder A la pensión De sobreviviente Y no están Por ejemplo Nos pasa mucho En personas con autismo Que tienen Pues su funcionamiento Caminan Van y vienen Entonces Sus porcentajes Son más bajos Entonces Digamos que Es un conflicto Muy fuerte Tener estos porcentajes Pero nos tocaría Emprender Y eso lo hemos hablado Con algunos abogados Una acción Jurídica Para derogar Ese tema De los porcentajes Y solamente se valga Pues como Como para cualquier fin La certificación De discapacidad No es fácil Creo que Jurídicamente Hay que hacer Muchas cosas Pero yo sí creo Que debe ser Uno de los temas Que tenemos Nosotros Como representantes Ustedes Que siguen En los espacios De participación De insistir Hay que insistir En que se Acabe Digamos Con esa confusión Las personas Que están buscando Empleo Con discapacidad No tienen Pérdida De la capacidad Laboral Tienen Es una discapacidad Entonces Ahí tenemos Grandes conflictos Y desafíos Pero hay que Seguir E insistir Como dice Federico En cuáles Otros puntos Por ahí De otras leyes Encontramos Este tipo De conflictos Listo Muchísimas gracias Al doctor Federico Y a Mónica Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron Con nosotros En este Encuentro virtual En donde creo Que se han despejado Varias dudas Que tenemos Pero sobre todo También quedan Muchas más Que como lo dice Tanto el doctor Federico Como Mónica Tendremos que seguir Mirando los espacios En donde podamos Resolverlas Pero adicional a ello Pues hay un ejercicio Bien importante Todavía de incidencia Para lograr Que desde el entendimiento Real de la norma Podamos aportar Para lograr Lo que siempre Hemos buscado Quienes hemos trabajado En esto Y los países Que asumieron La convención En cuanto a Cada vez más Reconocer más Los derechos Como personas Sujetas de los mismos A las personas Con discapacidad Muchísimas gracias Mónica Muchísimas gracias Federico Tanto la grabación Mucho gusto Como los documentos Que nos deja Federico y Mónica Se los haremos llegar A sus correos electrónicos Y el chat El chat Yane Ese chat Es muy interesante Para nosotros Ver las preguntas Ok Si no lo pueden compartir Listo Mónica Yo reviso eso Pues que Elianita Es la que nos ayuda Con esos temas Tecnológicos Yo no lo manejo Muy bien Pero sí Claro Para que todas Las personas Puedan tener La información Y pues como siempre El sistema Distrital de discapacidad Les agradece Y qué bueno Que podamos mirar Cómo entre todos Podemos avanzar En este tema Muchas gracias A todos Y que tengan Una buena tarde Gracias Saludo Gracias Gracias a todos Gracias Gracias Dios me bendiga A todos Muchas gracias Que estén muy bien Muchas gracias Que estén muy bien Gracias Ok Emilio Gracias Excelente Su presentación Muchas gracias Toca seguir Toca seguir Le seguiremos informando Gracias 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 A todos Feliz tarde Hasta luego Muchas gracias A todos Que Dios los bendiga Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muy bien Era posible Que nos regalen Las presentaciones Por favor Sí Claro que sí A los correos Que se han presentado ¿Verdad? ¿Nos llegaría? Sí Agradece Por favor Nos coloquen Su nombre completo Sus correos Y las preguntas Que tengan En el chat Gracias Buen día Hasta luego Buen día Salud Aquí Toco esperar A que cierren Porque yo no sé Manejar eso Esa cabeza Se salga Todo el mundo Para salir De la sesión Por favor Busquen Un teléfono rojo Para poder Abandonar La reunión Para irsey ¿Se puede battery Nos Jong company A$ 2 Nos 3 O 2 3 2 Gracias. 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 Gracias.